Bienvenidos a otra semana más a Nununana, ya estamos por aquí después de este pequeño parón. Si es que estamos parando todo el día, Patricia. A ver, también estamos en la recta final, finalísima del podcast, o sea que cada parón es una semana más que se alarga en la temporada. Sí, pero no hay más contenido. Sí, lo habrá. O sea, te quiero decir, se alarga más una semana, pero no es como que esa semana esté suplida con más contenido distinto, ¿sabes? O sea, los podcasts quedan los que quedan. Pero te da la impresión de que no termina todavía, ¿sabes? Ya. Es como, sí, ahora dejo un poquito de descanso. Pero la semana que viene hay. Pero un poquito de descanso. Pero la semana que viene sigue habiendo, entonces es como que no se termina nunca. Ya, ya, entiendo tu punto. Bueno, quedan tres programitas. Estiros más. Sí, pero bueno, no se va a acabar Nununana, eso ya lo hemos dicho muchas veces. Pero, pero, pero... Hoy no vamos a hablar de eso, Patricia. Hoy vamos a hablar de lo que nos acontece hoy. Y tengo que hacer una promo de algo. Normalmente tienes que hacer tus promos de cosas. Pero hoy me apetece a mí... O sea, soy el que tiene que promocionar cosas hoy. Más que una promo es como un poco un planteamiento, ¿no? Idea loca. Sí, o sea, no, no. Obviamente no es como que esté haciendo nada en plan tipo... Pero quiero plantear una semillita. Y es que... Cosa random que se nos ocurrió el otro día. Lo comentamos en stream y demás. Pero, ¿qué os parecería a la gente de esto? Solamente para la gente de España. Concretamente para la gente que venga a conciertos a Madrid, en general, como concepto. En el rastro de Madrid, que no sé si lo conoceréis muchos, se suele hacer una cosa que es como cambiar cromos. Y Patricia y yo estábamos pensando que cuando viniesen grupos a Madrid de cualquier tipo, hiciésemos como los domingos, en plan, si cayese un sábado, si cayese otro día, pues lo apañaríamos en otro lado o algo así. O en otro momento. Una quedada como para hacer un cuánto vale tu outfit, pero de cuánto vale tu... Tu fotocard. Tu fotocard o tu binder o lo que te apetezca. O sea, pero igual el binder hay gente que se planta con de estos de a cuatro, con troncho así de hojas. Es igual un poco excesivo. Ya, habría que elegir como unas cuantas, una selección. Ya abogaría por un cuánto vale tu fotocard. ¿Cuánta gente vendría si hiciésemos esto? Plantamos la semilla. Quedada de baicalitos. El concierto de Itzy es sábado 4 de mayo. Sí, cae en puente. Y esto se podría realizar domingo 5 de mayo por la mañana. Dejamos ahí el planteamiento de a ver quién puede y quién quiere organizarse como para venir. Para venir. A ver, lo tenemos que plantear un poco más. A mí me apetece hacerlo. A mí me apetece hacerlo mogollón. Sí que es verdad que al principio era como tradear fotocards, pero sí que es verdad que las fotocards no son como cromos. En plan, no tienes un taco así de repetidas y vas ahí a ta, 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 ta. Pero que si se hace y queréis llevar en plan fotocards que os sobran o que tenéis duplicadas o que queréis intentar cambiar. O incluso freebies en plan para intercambiar freebies con otras personas. ¡Jole, some! ¿Sabéis? Sí, sí. A ver, yo creo que mola. En plan, ya no solamente a nivel cambiar, sino, coño, imagínate, ¿sabes? Es un momento como guay para gente que viene, a lo mejor que han venido solamente a pasar el fin de por el concierto. Se pueden conocer con otra gente que ya no es solamente que saque hipoper, sino que aún encima colecciona fotocards que no es una cosa que haga todo el mundo. Y a lo mejor te sirve de excusa para hablar sobre el grupo que estaneáis las dos o lo que sea, ¿sabes? Imagínate, yo voy a una de estas y veo que hay alguien que tiene fotocards de Guild Generation. Para mí ya es un Slay, en plan. ¡Claro! ¡Hostia, otra persona que le gusta Guild Generation! Pues bueno, imagínatelo con Street Kids, con Enhypen, con TXT, con Itzy, con Red Velvet, con lo que quieras, ¿sabes? Si alguien lleva la fotocard de cero flor, ¿se la robas? Sí, sí. Digo, oye, un momento tal, no sé qué. ¡Me va a dejar saber! Me voy corriendo. Sale corriendo así. Haz tu promo ahora, Patricia. Promo número dos del día. Ya vamos con el tema, ¿eh? Ya vamos con el tema, ¿eh? Lo prometemos, lo prometemos. Ya va, ya va, ya va, ¿eh? Nada, esto es al hilo de esto. Gente que vaya al concierto de Itzy y gente que vaya al concierto de IVE. No sé si os habéis enterado porque esto es una cosa que va un poco por grupos de WhatsApp y no se promociona demasiado, pero por si acaso no estáis como en este contexto, se está haciendo un proyecto de banners para cada concierto para regalarlos. Entonces, funcionan por donaciones. Tú donas, digamos, un mínimo. Estoy pidiendo dinero. Estoy pidiendo dinero. Pero donas un mínimo y te aseguras tu banner y lo que dones de más se dará para financiar los banners de otras personas. Sí. La donación, digamos, que te asegura que vas a tener un banner porque los banners se apartan así. Claro. Entonces, sí que es verdad, pues eso, que los proyectos van un poco lentos porque no están alcanzando todo el público y como casualmente los dos banners son los banners que realicé en los directos de Nana y han ganado las votaciones, pues oye, me gustaría que la gente los pudiera tener y yo también voy a poner ahí pasta para que esto salga adelante. Pero por si no os habéis enterado y queréis participar en el proyecto de los banners, os dejamos abajo los foros para el concierto de Itzil, para el concierto de IVE, para que si queréis un banner, lo reservéis y si os apetece donar, pues donéis. Sí, siempre funcionan igual todos los fanproyectos, o sea, para el de Shiny lo apoyaron un montón. Además, fanbase... Además, desde toda Europa. Claro. Y sacaron como mil. Sí, sí, una barbaridad. O sea, muchísima gente. Vamos con el tema ahora, sí que sí, Patricia. Dicho esto, ya se acaba la promo de cosas. Vamos a lo que se está, a lo por lo que han clicado, que no es cosa menor. Dicho de otra forma, es cosa mayor. Es cosa mayor. Un tema, además, Patricia, que a la gente, ¿por qué no decirlo? Le gusta mucho. Le gusta mucho y además viene al hilo del tema porque es como de lo propio que se va a hablar, ¿no? El por qué gusta tanto todo esto. Y normalmente te pregunto que cuál es el tema, pero lo voy a decir yo hoy, Patricia. Lo voy a decir yo. Lo voy a decir yo. Y eso que aún encima el tema se te ha ocurrido. El tema es mío. Por un día. El tema es mío. Muy buen tema, Patricia. Me lo has dicho y yo he dicho, uh, dilo, tata. Muy buen tema. Es el tema de por qué los survivals son como tan poderosos. Por qué son como tan una cosa a día de hoy. Son una cosa. O sea, por qué los survivals, en plan, en general, los survivals todos sabemos lo que es un survival, ¿no? Además, esta temporada no habíamos hablado de survivals, ¿eh? Es verdad. Importante. Es verdad. Ni la anterior tampoco. ¿En serio? La segunda temporada creo que no. O sea, hicimos en la primera temporada como el capítulo, creo que seis o algo así. Hicimos uno que era... El de los survivals. El de los survivals, que era como hablar en general así de todo. Y hoy vamos a hablar concretamente del fenómeno survival. Porque yo creo que de un tiempo aquí, de hecho, incluso de ese podcast aquí, lo de los survivals se ha vuelto muy loco. Se ha ido un poco de madre. Claro, ya no es que se haya vuelto loco, tipo, que se siguen haciendo mucho y tal, sino que los grupos de survivals son una locura. Están mega busteados. O sea, el nivel de hype que tiene un grupo de survival no está a la altura del nivel de hype que incluso puede tener un grupo recién sacado de una de las Big Three. Es verdad. O sea, de hecho, estamos en el punto en el que incluso las Big Three plantean como sus propios survivals para sacar como su grupo a través de un survival, porque es como mucho más atractivo, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues, yo te quería preguntar, o sea, ¿cuándo crees tú que ha sido como el breaking point de que los survivals hayan pasado de ser un está bien, porque los survivals nunca han sido, o sea, no siempre han sido lo poderosos que son a día de hoy, o sea, te vas a los primeros y sí, tuvieron su efecto, pero no es lo que es a día de hoy. ¿Cuándo crees tú que fue el momento que dices, aquí ya se perdió todo? La gente se volvió, en plan, ya está. Es que creo que como el formato que cambió la vida de los survivals para siempre fue el Produce 48. El Produce 48 y el 101 no se diferencian tanto. Pero el 48 yo creo que ya al meter a las japonesas hizo como que se extendiera un poco más el fenómeno a nivel, no era tan survival coreano, porque yo creo que el problema del 101 es que era un programa muy coreano. ¿Tú crees que es por eso? Sí. Yo no creo que sea por eso, ¿no? O sea, yo creo que el Produce 48... Y además es que tenía mucha chicha, tenía mucha telerealidad. Triunfo, pero el Produce 101 también tiene mucha telerealidad. Es cierto. O sea, yo creo que el Produce 48, que además no es solo el Produce 48, creo que fue el Produce 48 y el Island, que van bastante a la par. Creo que salieron como en el momento perfecto en el que más gente estaba como metido en el K-Pop después de que grupos muy tochos lo petasen como Blackpink, BTS estaba en su peak y todo eso, ¿sabes? O sea, en su peak. BTS ha estado en su peak mucho tiempo, pero digamos que ya había como recaudado mucha gente, ¿sabes? Ya estaban ahí como más estabilidad. Esto es además como 2018-2019 y el Island es como 2020. Porque es pandémico. Es pandémico. Y yo creo que esos fueron como los que había antes de esos, que podrían ser por ejemplo el Produce 101 o el 16, el de Twice, que lo estamos viendo ahora en directo. Estamos viendo ahora en directo. Y lo preguntábamos además, era como el 16 realmente se vivió como con tanta euforia cuando eso, porque no da la sensación. No da la sensación. No da la sensación. Y el Produce 101, que yo sí que lo vi cuando estaba saliendo, o sea, no lo vi exactamente cuando estaba saliendo, pero digamos, me lo vi cuando I.O.I. existía, ¿sabes? Sí. Y la gente no estaba como súper loca. Claro. ¿Sabes? Luego sí que siento, por ejemplo, que los otros, los de chicos de Produce, también tuvieron su éxito, pero no llegaron a roquetear tantísimo como fue el 48, que yo creo que fue el Breaking Point junto con el Island. Sí. Creo que después, de hecho, el Produce 101X, el de X1, ya tuvo como más proyección y encima fue toda la movida de todo el tema de Mnet rigueando. Claro, es que eso, pero yo creo que al final lo de Mnet rigueando, que parece una tontería, tipo guau, que mal, al final es algo que yo creo que a la gente le gusta de alguna forma. ¿La narrativa o que Mnet rigue? No. Bueno, las dos cosas un poco, pero no, el chismecito de Mnet estar rigueando, da que hablar. Y que se esté hablando de algo, ya sea para bien o para mal, es bueno en general para que algo siga creciendo. Claro. O sea, esto es estúpido. O sea, hay gente que a lo mejor lo piensa como, tipo, para que hablen mal de algo, mejor no hables. No siempre. No siempre. De hecho, esto es mucho lo típico que se dice, ¿no? Cuando alguien, cuando algún famoso ya está como muerto, empieza a soltar mierda por la boca porque eso le da atención, ¿sabes? Aunque sea atención de mierda, pero sigue estando como en... Sigue estando vigente. En el ojo público, ¿sabes? Claro. Que el S1 fue súper trágico. Fue el pico de la tragedia. Pero si es verdad que ya tuvo como más... O sea, la gente lo vio más que el One on One, por ejemplo, el de One on One. Claro. Que fue el Prodix 101 de chicos. Es que... Es como que estaba bien, pero es eso, que yo creo que los survivals tenían como su nicho. Sí. Y a partir de como un poco el boom junto del K-pop con los survivals, con que cada vez eran como más televisivos, con que se fueron modernizando un poco los formatos, porque el formato del Island es muy innovador. A ver, es distinto. Sí. Tampoco diría que es innovador porque el cómo suceden los acontecimientos es bastante similar, ¿no? O sea, hay eliminados, hay pruebas... Además, es como que está muy bien llevado para ser pandémico. Sí. En plan, tiene como la excusa. Es como, podría haberse hecho en cualquier momento, pero es como adecuado. Claro. Y que eso hacía que cada vez explotaran más. Y de hecho... Voy a decir algo un popular. A ver. Pero creo que al final a Mnet le vino bien el escándalo de los produce, porque el hecho de que tuvieran que cambiar el nombre a Girls Planet y Boys Planet fue como decir, van a hacer otro produce, pero encima es que se han visto obligados a cambiar el nombre como por la mala publicidad. Eso es como cuando dejaron de hacer Gran Hermano. ¿Y cómo los llamaba Gran Hermano luego? No, luego hicieron solo de famosos. Ah, vale. Pero era como en plan, la gente ya estaba expectante por decir, rollo, esto se ha acabado por una movida, pero aún así van a sacar otra mierda que me va a entrar por los ojos. Ya. Yo no sabía que iban a sacar... O sea, lo de Girls Planet a mí me pilló bastante por sorpresa. Sí. O sea, lo vi y como que no ate instantáneamente que se refería al sucesor de produce, ¿sabes? Sí que es verdad que cambiaron las mecánicas, también es distinto. Sí. Más internacional, además. Sí. Bueno, internacional de tarde. A ver, quiero decir... Es otra de las cosas que tenía ahí para comentar. Ahora lo comentamos, ahora lo comentamos. Tuvo bastante éxito el Girls Planet. Yo, de hecho, pensaba que se iba el Girls Planet y el Boys Planet. Por supuesto, el Boys Planet tuvo muchísimo más éxito. El roqueteado, sí. Sí, sí, sí. Pero yo pensaba que iba a ser una cosa que no iba a estar como tan esto, pero tú comparas los números del Girls Planet con cualquiera de los anteriores y tiene mucho más, ¿sabes? Claro, pero esto es como todo. Al final va escalando porque encima cada vez hay más gente dentro del K-pop, entonces más gente lo ve. Pero sí, yo recuerdo estar delirante delante de la tele en la final del Girls Planet de pie. Es verdad, es verdad. Que no tenía ningún sentido. Viéndolo en directo. Viéndolo en directo. Entonces, realmente han conseguido eso y han conseguido que después de decirles Mnet estafadores y de todo, por no decir más malas palabras en esto, pero aún así han conseguido que lo sigamos viendo. Sí. Bueno, y hay gente que considera que, por ejemplo, el grupo que ha salido es un poco Borderline Nugu, pero se habla mucho de ellas y de ellos y de todos, ¿sabes? Sí. O sea, Kepler que está siempre con la coña de a nadie le gusta Kepler. Bueno, sí, pero Kepler está ahí y tiene temones y está, o sea, no se la puede como hacer de menos, ¿sabes? El tema de hoy, aparte, más allá de que ya hemos hablado un poco de cómo creíamos que era esto, a ti te ha surgido por una cosa en concreto. Sí. ¿Cuál es esa cosa? Me ha surgido por dos cosas en concreto. La primera de ellas es que hace poco, como todos sabéis, se hizo el reality Arjun Next y entonces Arjun Next tenía una serie de favoritos. Digamos que tú veías el programa y mucha gente estaba como muy a full con una serie de chicas y al final, por lo que sea... Bueno, Arjun Next, por poner en contexto, un survival de Hyde que era de chicas. Sí, de un grupo de chicas. Hay gente que lo consideraba como el island de chicas. Pero el island de chicas lo van a hacer ahora. Exacto. Entonces, al final llegó el line-up final y, para sorpresa de nadie, las favoritas de la gente no estaban incluidas en el line-up final. Entonces, una cosa que me ha llamado la atención es que, a pesar de que las favoritas de la gente no hayan salido, igualmente el grupo está hiper-hypeado, todo el mundo habla de ello y encima la imagen que le han dado. Mucha gente decía que no las habían puesto en plan, cuando han salido como los teasers y la canción que ha salido cuando estamos grabando esto, que no habían cogido a esas favoritas porque no iban a cuadrar con el concepto que le querían dar al grupo. Ya, o sea, como que tenían el concepto ya agendado, por así decirlo. Sí, que mucha gente dice, pues haberlas debutado directamente y os ahorráis el survival. Pero no, porque el survival tiene implicaciones que comentaremos un poco más adelante. Exacto. Y la segunda de ellas es que ha salido también como el line-up inicial de Island 2, precisamente, y ya hay gente que está hypeando a trainees. Antes de que salga, ya hay como digamos fandom de X chicas, porque hay chicas que estaban en Girls Planet, hay chicas que estaban en otros lados, son trainees famosas entre comillas, que eso es algo que siempre me ha fascinado, el tema de que haya trainees famosas. Y entonces es como, es que faltan meses, no sé cuánto falta para que empiece el Island 2, pero es como... Y ya la gente está como... Y la gente está completamente loca, sí. O sea, ya están en plan haciendo sus charts, por así decirlo, de con quién van a ir, apoyen a esta, vamos a muerte con esta, y es como, todavía ni las conocen, no sabes si... Claro, o sea, sí que las conocen porque igual las han visto en otro reality, pero yo no sé hasta qué punto las has visto en otro reality. ¿Por qué? Hombre, a ver, por ejemplo, si estabas viendo el Produce 101, pues ya sabías que Somi venía del Sixteen, ¿sabes? Si estabas viendo el de From is Nine y ves a Nati, pues ya sabes que Nati estuvo en el Sixteen también. Si ves, por ejemplo, las de Cherry Bullet, que han ido a 200.000 también, o sea, pues ahí las conoces, ¿sabes? Lo de Cherry Bullet es otro caso que quería comentar también más adelante. La de mandar ahí miembros a la guerra. Efectivamente. Pero esto es como, pues imagínate, es como quién era, ahí está, ¿cómo se llama? Que se me ha olvidado el nombre, se me ha olvidado. A ver, un caso... Con D, empieza con D, que está en Kepler. ¿Dajon? Dajon, sí. Que estuvo en el anterior Produce. Es verdad. Y era como, claro, la gente la estaba hypeando porque venía del anterior Produce, pero yo he visto el Produce y no sale. O sea, tienes que hacer un esfuerzo para ver que está ella. Sale poco, sale poco. Entonces, ya es como, no es como una persona principal que se ha quedado a las puertas del grupo y que después va a otro Survival y entonces ya es como, buah, pues esta tiene que entrar 100%. No, es gente que, por desgracia, por el screen time que tiene el programa, para mí, en mi opinión ha pasado bastante desapercibida. Y es como, sí, ha estado en otro reality antes, pero realmente te han dado tanto contenido de ella como para que ya estés hypeado con que vaya a ir a otro Survival más. Ya. No lo sé, yo creo que además muchas ni siquiera han ido a otro Survival antes, simplemente se saben, pues a lo mejor o por compañía o por otras actividades que hayan tenido como sucedan. Yo creo que un ejemplo bueno, por ejemplo, es Ryujin. Ryujin en el 16, era 16, no, perdón, en Mixed 9. Yo me lio entre 16 y Mixed 9. El Mixed 9 sale Ryujin. Sí. Y Ryujin no había hecho, no, o sea, no había estado en ningún Survival ni nada, pero la gente ya estaba como, hostia, Ryujin, ¿sabes? Y es como, ¿de qué conocéis a Ryujin? Claro. O sea, no está anunciada ni en Itzy, no está, o sea, simplemente sabéis que es una trainee y había gente que ya estaba a muerte con Ryujin. Es como, ya por la compañía y por un poco el background, decides ir a muerte con esa, pero yo no creo que sea una sensación de, o sea, de voy con ella porque me gusta mucho. Yo creo que es como, voy con ella porque mola ir con uno en los Survivals, tipo, me gusta que este que he decidido, y además puedo decir que iba con ella desde antes. Desde el principio. Claro, no es como que digas, ay, pues como me gustó mucho en el Survival tal, no sé qué, me he ido abonando a ella tal o a él. No, es como, pues ya, a muerte, ya sé que voy y me da igual lo que haga, la voy a defender o lo voy a defender siempre, haga lo que haga, ¿sabes? Entonces yo creo que va más por ahí. Aún así, todo esto viene a que, o sea, los Survivals, el de Eilid, por ejemplo, las chavalas estas. Sí, el Arjunx. El Arjunx, sí. Es lo que tú dices, o sea, ni han debutado y esta gente ya es como... O sea, sí, han debutado en plan, ya, ahora. Sí, ahora sí, pero son famosísimas. Son famosísimas, ya son imagen de Acne Studios antes de debutar, que las llevaron en la Semana de la Moda, que mucha gente decía que esto era company privilege, digamos, porque es Big Four, pero vaya, en plan es hype. Igual que Vivi Monster. O sea, Vivi Monster también hicieron como su survivalito, por así decirlo, ¿sabes? Sí. Y, o sea, bueno, como su selección para el grupo tal y cual. Y también estaba súper, súper hypeado. Y todo esto es porque viene de un survival. Claro. O sea, ¿cuánto hace...? O sea, es que además, ni siquiera tengo como constancia de cuándo fue el último grupo que hicieron que no era de survival. En plan, un grupo que han sacado y no haya salido como de una micro selección. A ver, New Jeans no ha salido de un survival. Es verdad. New Jeans no ha salido de un survival. TXT tampoco ha salido de un survival. TXT tampoco. Que me esté acordada. A S.P.A. tampoco. Claro, pero, o sea, son como grupos muy grandes. Y además son grupos que tienen como... Esto es una visión que tengo, ¿vale? No sé si me entiende. A ver. Dentro de la compañía hay como grados de trainees. En plan, creo que TXT eran como lo más top de los trainees que tenía Big Hit en ese momento. Y entonces es obvio. La selección es obvia, digamos. Sí. Pero es que hay mucha gente que es trainee y nunca llega a debutar en nada. Claro. Entonces siento que hay como una fracción de trainees de las compañías que los reservan para este tipo de shows. En plan de... Es como que la gente decida por nosotros. También un poco... Porque a lo mejor también le ayuda a la compañía a decidir, ¿no? Sí. O sea, si hacen su propio survival es como... Buah, no tengo en verdad ni muy claro qué grupo hacer. Voy a hacer el survival. Lo monetizo. La gente se puede encaprichar más de un miembro o de otro. Y debutó el grupo con muchísima más seguridad. Claro. Yo siento que eso pasó, por ejemplo, con el Island. Claro. En plan, Hisung estaba ya dentro. Es verdad. Es como, no has entrado en TXT, pero te vamos a hacer un grupo. A Hisung no me lo toques. Pero el resto tengo dudas. Entonces... El resto tengo aquí un plantel muy bueno de gente dentro de mi compañía. Entonces, no sé muy bien cómo reorganizarlo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Claro, a lo mejor Suno, Sana, no lo habrían metido si no hubiese sido por el survival, ¿sabes? Claro, entonces... Lo tenían como en duda y dijeron, ah, vale, que a la peña le equipa. A la peña le encanta. Ah, que le encanta. Venga, ok, para dentro, ¿sabes? Pero de otra forma a lo mejor no lo habrían hecho. Entonces también yo creo que el survival les ayuda como a elegir en ese sentido. Aunque luego hacen un poco lo que les da la gana. Por eso, al final es que el Arjun es así. Al final han hecho lo que les ha dado la gana. Y una cosa que me deriva de esto es el tema de que estos trainees que son como tan hypeados en plan porque la empresa tiene una visión y el público tiene otra. Es como que muchas veces entran como en un limbo en el que la gente no para de esperar su debut y por lo que sea nunca llegan a debutar. Ya. Y es como que tienen ahí su club de fans. O sea, la cantidad de gente que hay ya esperando a que Chanel de Arjun Next diga algo, diga ah sobre su carrera. Para... O sea, están en plan de... Era la favorita del público, por lo que sea, no he visto el Arjun Next, pero era la favorita de la gente y ahora está todo el mundo esperando. Pues igual esa chavala ha acabado el reality y no le apetece saber más de la música. Ya. Es como ahora hay un rumor, ahora hay un rumor que me flipa en plan de la cantidad de capacidad de hacer rumores que hay, que era, obviamente, esto es falso. Por eso es un rumor. Claro. Que en el Island 2 iban a meter a Garam. Y es como, Garam, se sabe por noticias que han dicho, por lo general, que ha entrado en la universidad. En plan, la chavala ha tenido su movida, ha decidido apartarse y ahora va a estudiar una carrera. Me parece perfecto. No queréis meterla en todos los araos, ¿sabes? Garam from the Serafine. Sí, Garam from the Serafine. Ya, no lo sé. Yo creo que también es un poco el momento, decido creer y fantasía de los fans, ¿no? Claro, pero es como que llega un momento que te puede llegar a frustrar, porque ahora, por ejemplo, salió, no sé cómo se pronuncia, TWS, de Pledis, y todo el mundo estaba esperando que Daniel de Island saliera ahí, porque decían que iba a debutar Daniel en algún momento y no está, y es como las fases de Daniel, es como, o sea, han estado esperando y es como, mierda, no ha salido. Tenemos que esperar otra vez. Es que, además, esto es una cosa que a mí me da por pensar, pero... Siento que hay gente... O sea, hay como para todo, ¿no? Pero hay veces que siento que hay gente que es fan del survival, pero no es fan del grupo proyecto que se hace. Y luego también siento que hay gente que es fan del grupo proyecto, pero luego no es fan de cada miembro por separado. Ya. ¿Sabes? Porque, obviamente, son grupos proyecto que, en un principio, esto se planteó como que los grupos acaban, para que vuelvan a sus compañías y demás. Depende del survival, pero sí. Por ejemplo, con Zero Base One ya han dicho que, bueno, que a lo mejor dura cuatro años, cinco años el grupo, y cuatro o cinco años es lo que dura en algunos grupos. Que lo que dura un grupo. O sea, que es que proyecto, bueno, a ver, proyecto de cuánto, sí, sí. Proyecto de no quiero que me pase lo mismo que con Ice One. Exacto. Porque Ice One, si lo hubiesen visto con esto, pues igual habrían estado tres años más. Claro. Porque les iba muy bien, ¿sabes? Y eso es lo que me llama la atención. Porque, por ejemplo, con Ice One, sí, vale, a todos nos queda claro que las que han ido a grupos y tal, se les apoya mucho, todo eso. Pero hay otras miembros, por ejemplo, como Yuri, o yo que sé, He-Won o Yena, que vale que He-Won no ha hecho música y tal, pero no se las apoya como tanto, ¿sabes? Ya. Es tipo, sí, me gustaban mucho en Ice One, pero fuera del grupo, pues bueno. Pues igual no tanto. O sea, sí. O que la carrera no se ha llevado a cabo, en plan, con los mejores medios, que me pasa a mí con Che-Yon, en plan, yo soy Che-Yon, vi a sed, Che-Yon Ice One es mi todo, y su compañía, digamos, que no tiene todos los medios como para lanzarle una carrera en solitario a lo bestia, que lo hace muy bien, con lo que tiene, o sea, paña, pero, seamos realistas, no es el pico de lo que podría ser. No le ha ido mal, pero fíjate, o sea, incluso después de debutada en solitario, fue al Kingdom Puzzle. Fue al Kingdom Puzzle, creó el caos y salió por la puerta. Claro, o sea, que incluso yendo de eso, te metes a otros survivales, como nos estamos volviendo locos. Sí. O sea, yo ya he estado en el survival, ya me he farmeado la fama de uno de los survivales más tochos, y veo que las cosas no me van bien, y me tengo que volver a meter a otro survival. Es loco esto, ¿eh? Esto, lo que me pareció muy heavy, fue las decisiones, porque estos son decisiones, simplemente, que no entendí nunca, de cómo Kepler, nada más debutar, las metieron al Kingdom. Ya, es verdad, que el Kingdom es como un programa que está como pensado para resucitar carreras. Claro, en plan como grupos que llevan una trayectoria larga, pero que no han tenido como, digamos, el éxito brutal que pueden tener otros grupos, y es como vamos a hacer un survival entre los grupos para ver como cuál es el mejor. Sí. Bueno, fue raro. Pero fue raro, en plan, porque llevas a un grupo recién debutado, ¿vale?, que es de tu compañía, en plan, es de tu jurisdicción, pero creo que les perjudicó más que hizo bien. Sí, o sea, como que les creó una imagen de estamos mal, cuando a lo mejor hay veces que simplemente con que tú te creas que vas muy a tope, le contagias a la gente que vas a tope. Y ya no eso, sino que la grabación del programa también para tus actividades por un momento. Hombre, obvio, obvio. Y es como que un grupo recién debutado, por las marchas a las que estamos acostumbrados, que no es lo correcto, pero por las marchas a las que estamos acostumbrados, es como que justo al principio de tu carrera tienes que lanzar bastante contenido. Sí, sí, eso es así. Entonces, el hecho de que tú saques tu canción, guay, perfecto, guadada, un temazo, la hostia, se viene fuerte, Kepler, y lo siguiente que hagas es meterte a un survival. Sí, que te mete ahí parón y demás, o hace que la gente que a lo mejor no esté tan interesada en el survival pierda un poco el hilo, tal. Claro. Es que puede pasar. Que a raíz de lo que te estaba diciendo antes, y de la misma forma que hay gente que después de que el grupo se deisbande, pues le da un poco igual, me da la sensación de que hay gente que también se beneficia, o sea, que sí que va muy a muerte con el grupo a donde van sus integrantes, y esto le beneficia terriblemente, o sea, y es por ejemplo el caso de Evne, de los... bueno, Evne no es el caso porque Evne está hecho por gente de Voice Planet que no debutó en 0Vis1. Y este otro, el... lo voy a decir. El de... Va, va, que voy, eh. El de Island, los japoneses. ¿Eichan? No. No. ¿Cómo se llaman los otros? Espérate, eh. Es que es parecido, siempre me confundo. Perdón, 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 perdón. En el que están Saki... Sí, 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 pero es que siempre me equivoco del nombre del grupo. No me acuerdo cómo se llama, soy lo peor. No van a funar, pero... ¿Cómo se llama? Nos va a funar además Tofu Taco en persona, que es la persona más precursora del support de este grupo del chat. Ah, tío, si es que además los tenía súper en mente. Bueno, da igual. Esos grupos... Me va a salir dentro de media hora. Vale, cuando te salga lo dices, ¿vale? Lo gritas así. Los lobos, sabemos quiénes son, ¿sabéis? Es que... Hay un miembro que se llama Fuma. Sí, es verdad. Es verdad. Saben perfectamente de quién estamos hablando. Pero no lo estamos diciendo. Me está pareciendo tan frustrante este contenido. Patricia. Porque siempre que sale este grupo, pienso en A-Torn, que son otras personas. I don't know. Es como la gente que se piensa que varios miembros de Ice One eran los mismos miembros, pero, ¿sabes? En plan que eran menos. Ah, sí. Pues estoy un poco igual. Sí. Que este va a soltar todo el programa pensando en eso. Sí, y de repente lo voy a gritar. Que estos grupos, yo creo que si no hubiesen sido por todos estos trainees que han estado en los grupos y demás, habrían pasado absolutamente sin pena ni gloria. O sea, pero grupo Nugu, directamente. O sea, tampoco digo que sean como famosísimos ahora, pero tienen una atención que de otra forma ni de coña habrían conseguido, ¿sabes? O sea, y eso se lo ha dado el Survival, ¿sabes? O sea, que muchas veces el ir al Survival ya no es únicamente el, va, a ver si debuto en el grupo Tocho y luego ya hago mi carrera por un lado. Es que simplemente el estar y el hacerte como un buen programa, como quien dice, llegar hasta bastante lejos y ganarte el favor del público y tal, ya te garantiza que hagas lo que hagas más o menos, vas a tener un poco de expectación. Sí. Mira, por ejemplo, Parpel Kiss tiene a... A Goeun. A Goeun, ¿sabes? Y pues tampoco son Parpel Kiss famosísimas, ¿sabes? Pero ya tienes ese... Pero ya, sí, ya hay gente que venía referida, digamos. Correcto. Del grupo. ¿Te ha salido el grupo? No, todavía no. Sigo pensándolo. ¿Quieres que hagamos una pausa y lo veamos? Por favor. Antim. Vale. Es que no podías seguir, Patricia. No podía seguir, no. Es que mi cabeza solo estaba pensando, ¿cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llama el grupo? Pero de todas formas es que Antim se parece a Itchorn. En mi cabeza son lo mismo. O sea, es comprensible. Los dos tienen una T. ¿Cómo se le llama al símbolo ese? Ampersand. Ampersand, ¿no? Bueno, pues se parece al 8. Se parece al 8. Es como así. O sea, mi cabeza que funciona como con memoria fotográfica, tenía sentido que estuviera como emborronado una parte, ¿vale? Sí. Ya podemos proseguir con... Ya no estamos mental boom. Ya no estamos mental boom. Vale. Ya puedo reflexionar. ¿Qué más tienes que decir al respecto? Lo último que había comentado era eso, que hay grupos que se benefician poderosamente del hecho de que coño, que nadie les haría caso si no hubiesen estado en un survival. Claro, pues tenemos un poco el lado contrario, que es grupos que están desesperados por no irse a tomar por culo y deciden mandar a sus integrantes a un survival. O sea, están los dos lados. Están como el... Ah, tenemos aquí unas trainees maravillosas. Vamos a aprovechar y les mandamos a un grupo que va a ser presumiblemente de éxito y entonces nos va a revertir en beneficio. Luego tenemos a... Tenemos a este pobre grupo que se maneja como puede. Vamos a ver si conseguimos levantar cabeza o por lo menos intentar que tengan algo de fama. Pero también siento que las compañías hay veces que son como demasiado optimistas. No optimistas, pero creo que buscan demasiado. O sea, no saben cómo... ¿Hablas por la compañía de Cherry Bullet? No, no por la compañía de Cherry Bullet. O sea, siento que hay grupos que no van mal, pero simplemente necesitan que les vaya demasiado bien. Ya. O sea, aspiran a demasiado, ¿no? Tu grupo no está tan mal. O sea, la cosa es que tú quieres ser un grupo como triple A, por así decirlo, de los que todo el mundo está hablando de ellos todos los días y hay veces que, o sea, obviamente tú siempre tienes que aspirar a lo máximo, pero caen en el mandar a gente a los survival como si fuese un grupo de segunda, o sea, de malo y no, tío, o sea, en plan podrían trabajar como más en hacer su grupo bien, ¿sabes? O sea, en centrarse en eso y sin embargo es como, bah, lo hemos intentado todo. No, tío, no lo has intentado todo, has sacado una canción, no te ha ido bien y ya las estás mandando en survival, pues ya los estás mandando en survival. Échale un poco de ganas, ¿sabes? A mí lo que me molesta de todo esto es que tienen como solución, entre comillas, como esto, ¿has visto el vídeo este de que es un tanque de agua que tiene un agujero y cogen un parche y lo hacen, ¡plá! Es verdad, sí. Pues es como, el tanque es, oh, Dios mío, no hemos vendido un millón de copias y el parche es survival. Sí. Pero el problema de todo esto es que no se paran a pensar en que igual hacer un comeback de calidad o trabajar en mejorar el grupo sería mejor que mandarlos un survival, porque el survival tiene un tiempo delimitado, en plan, y en ese tiempo el grupo está parado. Sí. También. O sea, mucha gente se olvida, o sea, entiendo el punto de que mientras estén en el survival la gente va a prestar atención a las integrantes, pero es que además tienen que tener como la suerte o la habilidad para que les vaya bien en el survival, porque si no lo único que hacen es pausar el grupo, que encima las pobres estén comiéndose los mocos. Porque además no suelen ir todas o todos. No, van una parte del grupo. Claro. Es terrible porque además, es que a ver, o sea, si yo entiendo que también decir esto es un poco ventajista en el sentido de, claro, no, dices esto y te lo curras y por la gracia de Dios te van a ver. No, muchas veces te lo curras un montón y no te hacen ni puto caso y estás comiéndote pues eso, una mierda, como quien dice. Y es verdad que hay muchísima competencia y que es muy difícil llamar la atención de los fans cuando hay tantísimos grupos que, ya que tú misma lo dices, Patricia, en plan que ya estaneo a diez grupos. No, que necesito estanear más grupos, ni uno solo más. No me quiero meter con ninguno más, incluso aunque lo haga súper bien, ¿sabes? O sea, es como ya tengo mi cap. Es verdad que si te llega uno muy tocho, pues vas a hacer la excepción y a lo mejor ese tocho puede ser el del survival. Aún así, yo creo que parte de todo este éxito, digamos, que tienen los survival, ¿vale? O sea, que les vaya tan bien y el hecho de que estén como tan turbo hypeados y la gente quiera como seguirles tanto y todo eso, es porque simple y llanamente tienen como un pre-debut visible. Ya. O sea, siento que hay muchos grupos que de verdad, o sea, no se curran nada el pre-debut. En plan a nivel concepto del grupo. A nivel concepto, a nivel anunciarlo, a nivel meterle marketing, a nivel meterle pasta. O sea, cuando un grupo sale, primero, tienes que, si eres como de una compañía que tiene como cierta trayectoria, pues anúncialo, no lo saques un día random poniendo, haciendo que los media outlets estos pongan, tal compañía is expected to release a new group. No, tío, no me pongas eso. Eso es top 8. Sácame teasers, sácame cosas, ve enseñándome a las integrantes o a los integrantes poco a poco, dame contenido, ve presentando, ¿sabes? Y cuando salga el grupo, yo ya siento que voy preparado. No me saques el grupo un día random y esperes que ese grupo, por la gracia de Dios, va a tener 25 millones de reproducciones en las primeras 24 horas, ¿sabes? O sea, inténtalo, ¿sabes? Y ya, o sea, obviamente, esto para las grandes es fácil, pero si eres pequeña, inténtalo también, tío. Mira Luna. Claro. Hicieron un pre-debut de más de dos años y les fue bien, tío. Y no eran nadie, ¿vale? Que tenían muchísima pasta y esas cosas. De dudosa procedencia. Sí, que eso obviamente ayuda mucho, pero tío, inténtalo. O sea, siento que es siempre coin flip. O sea, los grupos de K-pop son coin flip. Lo tiro, a ver si por la gracia de Dios hago una canción que gusta, se hace viral en TikTok y cuatro tonterías más y vivo del cuento. Sí. Y es como, no, tío, intenta currátelo, intenta currátelo. Claro, desarrolla el concepto, la estética, preséntamelo. A mí me gusta mucho... Señor, estoy cansado. Me ha gustado mucho como la presentación de grupo, el visual, el pressing, el de rest thing, que no han salido todavía. Es verdad, es verdad. Y se nota además que tienen poco dinero, pero... No son nadie. Y bueno, ¿qué cojones, Patricia? O sea, igual no es el mejor ejemplo, pero sí que es un buen ejemplo. 50-50. 50-50. Sacaron las canciones pre-debut. Poco a poco te las iban enseñando. Les fue de puta madre. Sí. Les fue de puta madre. Y no eran nadie. Y no eran nadie. Y las cagadas que hicieron fueron por cagadones suyos. No porque a la gente no les prestase atención. Que siento que muchas veces es como, no, es que eso no le interesa a la gente. Es como la excusa de, ah, es que el algoritmo me tiene manía. El algoritmo no te tiene manía. O sea, el algoritmo lo hace la gente, ¿sabes? Entonces es que a la gente no le gusta. A la gente no le interesa. O sea, si tu grupo no está llegando a la gente, vale, puede ser por otros factores, tipo que no le estés metiendo todo el marketing o no esté llegando a la gente tal. Pero si llega y es bueno, la gente lo va a valorar, ¿sabes? Y creo que en general en Corea y en muchos otros ámbitos de la vida, la gente está como muy, en este momento en el que vivimos de que las cosas se tienen que viralizar, cuando no lo petan, nunca nos atribuimos la culpa a nosotros y se la atribuimos a los algoritmos que se tienen que encargar de hacer todo el trabajo. Y es como, no, tío, a lo mejor lo estás haciendo mal. A lo mejor tú eres la persona que ha deslizado hacia arriba. Exacto. Tú has contribuido al algoritmo. O sea, el algoritmo no se inventa. El algoritmo funciona según nuestras interacciones con la aplicación. Sí, bueno, hablamos de aplicación en plan como si fuese TikTok, pero o sea, llévatelo a lo normal. O sea, veo un vídeo en cualquier lado, veo un este y me engancha. A cualquier formato. Y ya estoy dentro de eso. O sea, no tiene por qué ser un TikTok con un challenge. No, sí, pero YouTube también funciona así. Y te sugiere según tus intereses, claro. O sea, todas las páginas, web, aplicaciones, redes sociales funcionan con algoritmos. Sí. Si no, a mí nunca me hubiera llegado un mes antes de que debutaran el teaser de Rescenio y hubiera dicho, hostia. Y entonces tú interactúas un momento o se lo mandas a alguien y ya te empieza a alimentar sobre ello. Claro. Pero si lo ignoras porque, por lo que sea, tu imagen, tu concepto es de una calidad dudosa porque no te ha dado la gana ponerle más, pues no culpes luego. Sí. Que a ver, que es cierto que luego hay mucha gente que la calidad le da igual y lo que quieren es, pues eso, el grupo de turno que lo que hablamos en el podcast de clasismo musical, ¿no? O sea, de decir, vale, sí, es que este grupo, pues me ha gustado la imagen, está muy guapo, pero ¿cuánta gente está en este grupo? Mil personas. O sea, quiero decir, yo valgo más que esto, ¿sabes? Entonces, por eso lo dejan. Bueno, eso ya ahí entra el este de cada uno. Claro. Y luego a lo mejor un grupo que no te gusta tanto, como está todo el mundo hablando de él, pues venga, ahuecas un poco más, ¿no? Y dices, venga, a ver si me gustan. A ver si me escucho un par de canciones tal, no sé qué. Eso es verdad que da un poco de rabia, pero, tío, ¿qué es lo que digo? O sea, si tú quieres intentarlo triunfar, que al final lo que quieren las compañías es triunfar con su grupo, no te puedes permitir un, un, bah, lo hacemos así y tiramos. No, tienes que ir a full con todo. Claro. O sea, desde el primer momento, porque nunca sabes cuál puede ser el punto determinante para que la gente se quede contigo. En los survival es muy fácil porque el survival ya se le da, es contenido, o sea, es entretenimiento de base que te están viendo por eso simplemente y aún encima, pues, van a hacerte como toda la narrativa de que si tu idol en el survival lo hace bien, le van a sacar en el screen time, la gente se va a encariñar de él, va luego cuando salga en el grupo tal, o sea, es mucho más fácil. Pero me parece que de verdad los grupos de K-pop han perdido un poco esa originalidad que les caracterizaba de decir, venga tío, me la juego, ¿sabes? Y voy a intentar por mis propios medios currármelo, ¿sabes? Sí, voy a intentar. Claro, ahora confían un poco en la fama que coja la persona en el survival y a decir, venga, va, a ver si yo con esto puedo ir tirando, que es una cosa que a mí me llama la atención de alguna forma y es que tú ves, por ejemplo, el Produce 48, así con, digamos, para verlo ya con perspectiva y ves a toda la gente que sale y es como, ah, esta es de no sé dónde, esta es tan no sé dónde, esta es tan no sé dónde. Es como que al final todas se han acabado colocando de alguna forma o de otra. No todas, pero muchas. Y es como ya el hecho de ir al survival te asegura de alguna forma que te van a colocar en algún lado. Aunque sea ventajista porque da views o por lo que sea. Claro, que eso lo estoy viendo mucho ahora en triple S, que no han acabado en la in-up, pero es que no dejan de meter a gente de Girls Planet. En plan es como, ah, sí, esta, 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 esta y esta. Y es como, tío, o sea, vale que sean 24 personas, pero es que te estás cogiendo todas del mismo sitio. Yo creo que todas no eran trainees de mod house, en plan, son gente que han ido como fichando. Ya, a ver, es que, bueno, es que esa compañía es rara, patrón. Esa compañía es rara. Esa compañía es rara, o sea, tiene un modus operandi rarete, pero sí, obviamente, cogen idols no solamente pensando en como lo valiosos que son, como cantando, bailando y todo esto, sino también lo que aportan a nivel, pues esta tiene esta trayectoria, esta es hermana de tal, esta es no sé qué, o sea, esas cosas están ahí, ¿sabes? Claro. Eso te hace mucho el ser no sé quién de tal. Un poco en epogencia, ¿no? Un poco en epogencia, sí. Un poco en epogencia. Es como la chica esta, la que nos dijo Navi, la que era Chebol. Ah, sí. O sea, ese tipo de cosas te hacen, o sea, ya tienes el titular y el titular ya puede llegar a que la gente te... Te preste atención por eso, en plan, ay, a ver quién es. Obviamente la compañía eso lo sabe. Claro que lo sabe. A lo mejor eres un poco inútil, pero, hostia, este titular me lo estás dando y me viene fenomenal. Este contenido me lo estás proporcionando y esto tú crees que no, pero a mí me va a generar un beneficio. Sí, exacto. Luego otra cosa también que yo siento un poco es que hay integrantes, bueno, trainees, como por así decirlo, que son ya como especialistas. O sea, que no es que sea buen trainee per se, pero es un trainee que sabe hacer muy bien el survival. Ya. O sea, siento que hay trainees que son muy buenos y siento que hay trainees que son muy buenos en los survivals. Pero esto pasa en todos los realities. Obvio, obvio. O sea, ya a nivel de todo. A nivel de que se hacen sus estrategias. Claro, cualquier telerealidad que requiera un skill, hay veces que es más importante que seas habilidoso con la telerealidad que tu skill como tal. En plan, porque al final lo que se busca ahí es audiencia y es entretenimiento. Es que si tú no das contenido a lo largo del programa y luego llegas a la prueba y si te metes un vocal increíble porque tu calidad vocal es de 10, la gente va a decir, ok, pero ¿quién es este chaval? O ¿quién es esta chica? Eso pasa un poco con Chahyunger's Planet, ¿no? Claro, sí. En plan, al final ganó. Al final la metieron, pero era como, ya, pero ¿y dónde ha estado todo el screen time? O sea... Claro, es como, no estaba casi nada. De repente hicieron la prueba esta de las baladas. Le llevó y de repente toda Corea dijo, ¡pua! ¡Cómo me renta! Y bueno, y luego por la otra... Y no había salido en todo el programa. Y luego por la otra contraparte tienes a Bajiji. Que no sale en todo el programa tampoco. Que no sale en todo el programa, pero era quien era, a la gente le gustaba y salió tercera. Y había mucha gente que era como... Segunda. Segunda o tercera, no me acuerdo. Había mucha gente que era como, bueno, si hablo me llevan preso, ¿sabes? O sea, como yo que literalmente he hecho todas las pruebas que me han puesto súper buena nota. Que he ido súper bien, que tal... No estoy ni siquiera planteado. Y luego esta que le he visto cagarse encima, como quien dice, durante todo el programa, está donde está. Y es como, claro, esa gente luego se tiene que ver el programa en su casa. Y ver el screen time que le han dado a cada una. Claro, o sea, ya no es como que no haya hecho nada, sino que no le han... No le han focuseado. No, es verdad. Es que lo de Bajiji fue raro, ¿eh? Es que no se le veía. O sea, eso me parece que está mal hecho por parte del programa. A nivel construcción de narrativa, cuando debutas a gente, que creo que no lo hemos visto, pero en el Arjunx creo que ha pasado un poco lo mismo, cuando debutas a gente, que la gente no le estaba como prestando atención. O sea, lo has hecho tú mal por no darle atención a quien tú confiabas en que iba a salir, ¿sabes? O sea, en qué estabas pensando, ¿sabes? Entonces, bueno, aún así, obviamente la gente que hace un buen survival... Hay muchos que tienen talentos. O sea, yo, por ejemplo, creo que Yujin de AIB hizo un muy buen survival. La gente estaba loca con ella y ella tenía motivos para que la gente estuviese loca con ella, ¿sabes? O sea, Wonjun mal de lo mismo, ¿sabes? A lo mejor no era la mejor haciendo tampoco el survival a Wonjun, pero sabía lo que hacía, ¿sabes? Y sabía jugar sus cartas de ahora voy a ir más de Modesta, ahora voy a ir un poquito más de It Girl, ¿sabes? Y lo hizo bien, ganó la atención y ahí estaba, ¿sabes? Y luego hay otras que no, que tienen que confiar en que lo van a hacer muy bien. En que eso es una ruleta. Y que es una ruleta, a fin de cuentas, sí. ¿Cuántas pesadillas seguirá teniendo Goeun a día de hoy con Yuri? Con Yuri, ya. Es que las narrativas que le hacen a eso, luego también hay veces que los programas la cogen con algunos idols, y dicen, bueno, con algunos trainees, y dicen, tú vas a ser el enemigo, vas a ser el enemigo público. Pero es que no se lo dicen, es como lo piensan ellos. Ese es el evil editing. El evil editing. Como que, bueno, esto nos lo han dicho mucho con Kay, de Island. Sí. Claro, en el Island le hacen un evil editing que parece el demonio. Y ha quedado ahí toda la narrativa de rencoroso, malo. Total, y luego la realidad es que él estaba compitiendo, obviamente tenía a lo mejor una visión como un poco más competitiva y tal, pero tampoco era mala persona, ¿sabes? Y nos lo dice mucha gente, tipo, no, os estáis dejando llevar por no sé qué, no sé cuánto. Y es como, claro, que nos estamos dejando llevar. Es lo que han pretendido que hagamos. Es que es lo que pretenden, ¿sabes? Claro. El evil editing es una cosa. Yo lo dije a mi madre el otro día que los costureros estaban haciendo evil editing y no lo entendió. Y yo, bueno, te lo voy a tener que explicar. En los costureros. En los costureros. Buen reality. Hay evil editing, es cierto. Hay evil editing en todos los lados porque da contenido. O sea, es por el hecho por el que triunfan los survivals. O sea, más allá de porque tienes a la gente pendiente es porque es un contenido que va más allá de la música. Claro. Y el K-pop interesa mucho más allá de la música, ¿sabes? Las relaciones que tienen unos con otros. Que luego eso además llama la atención, ¿eh? Porque el survival va de una cosa y luego el grupo va de otra. Luego, sí. O sea, en el survival se pueden llevar de perro, luego en el grupo súper bien. O pueden que en el survival sean como pestis y luego en el grupo es como, ok, o sea, aquí estamos. Ya. ¿Qué más tenías tú planteado, Patricia? Tenía planteado un poco para cerrar. No, sé que me vas a decir, aún queda, ¿eh? Ya, aún queda. Pero es un tema extenso. A ver. Y es el hecho de, después de estos realities. Sí. El, ¿qué esperan las compañías del grupo proyecto? A nivel. Ojalá, vaya fenomenal. Claro que quieren que les vaya fenomenal. Pero no lo alarguemos mucho porque yo quiero recuperar a mi idol. Pero yo creo que eso se está acabando, ¿eh, Patricia? No sé qué decirte, ¿eh? O sea, para empezar... Es que estoy un poco honesta, con este planteamiento, más que nada por Kepler. Porque les queda poco. ¿Tú crees que quieren recuperar a su idol, la gente que llevó a la sexta de Kepler? Yo creo que hay algunas que las están... Yo creo que ya están promocionando, por ejemplo, Limelight. Ya están diciendo que más hero y SEO ya van ahí. Y que van a meter a dos más. O sea, es como... O vienen, o esto no sale adelante. ¿Sabes lo que te digo? Es un poco a la desesperada. Sobre todo porque creo que en Kepler no hay tanto juego de gran compañía. Ya. Porque en Ice One sí lo había. En Ice One había muchas grandes compañías. Había grandes compañías. Sí, bueno, y no tantas. Porque, por ejemplo, Chewon o Sakura no estaban en ninguna gran compañía. Chewon, de hecho, estaba en Wulim. Y lo que pasa es que se fueron a Hyde. Sí, pero aún así Wulim tiene su cosa. Sí, o sea, a ver, sí, que entiendo que son compañías que las necesitan. Sí. Pero también creo que te puede salir mal eso, ¿eh? O sea, mira, por ejemplo, a Junjun de Cosmic Girls. Cuando la metieron en Cosmic Girls. Sí. La compañía pensaba que estaba haciendo un super hot take, que la gente iba a turbo flipar. Y fue como... O sea, la realidad es que me gustaba el grupo independientemente de que estuviese ella o no, ¿sabes? O sea, el grupo iba para adelante aunque no estuviese ella. O sea, tú te crees que a lo mejor el éxito del grupo está justificado porque vino ella de un survival y tal, pero no. Ya, pero es que los posgrupos del Produce 101 era una cosa. Ya, no fue lo mejor. Un beso de Wikimeki desde aquí. ¿Cómo te gusta Wikimeki? Me gusta mucho Wikimeki. Me gusta mucho de Jeon y me da mucha rabia que se llevan siesta 600 días. Es verdad. Están completamente disfantados. Claro, entonces eso es una cosa... Bueno, luego está Chunga por ahí haciendo su vida. Ah, pero a Chunga no le va. A Chunga no le va. No, sí, a las solistas en general creo que les va bien. Pero te quiero decir que igual I.O.I. no es el ideal de posgrupo a nivel planteamiento. Pero que como están concebidos los survivals hoy en día es como... Para mi gusto es un... Ten éxito, pétalo y tráete ese éxito a mi compañía. Ya no incluso como para meter en un grupo que ya está hecho sino porque la compañía, igual sea una compañía pequeña tenga ya a un remanente ahí de trainees que se han ido cocinando de alguna forma. Y le sacan un grupo. Claro, mientras aprovechan la fama del grupo en plan, yo qué sé, imagínate Chunga creo que no es de una compañía como muy famosa ni muy grande. No me acuerdo cuál es. No me acuerdo cuál es. Pero imagínate, en plan ha salido en Kepler y desde entonces pues esa compañía dice ah, pues mira, me gusta mucho su estilo voy a hacer un casting para entrenar con ellos porque tal. Entonces, digamos que ahí ya tienen como un primer boom en plan que ya consiguen a gente y luego ya es como oye, devuélveme a mi idol porque necesito su nombre para mi compañía porque necesito debutar un grupo que me salve los papeles porque estoy, que me falta dinero porque recordemos que las compañías pequeñas van un poco... Pero y cómo va el tema de... Es que no sé cómo... Eso no tenemos ni idea de cómo son los contratos de las compañías con el grupo proyecto. Porque obviamente por tener ahí a su idol a su trainee algún beneficio tienen que percibir si no nadie hace eso o esto es como un poco como cuando los artistas grandes te pagan en visibilidad. Ya. ¿Sabes? Lo típico de hola, buenas, sí, soy diseñador gráfico videógrafo, no sé qué, tal podría hacerte tal y es como oh, sí, de puta madre, tal, no sé cuánto mis tarifas son tal y es como ah, ¿qué quieres cobrar? No, sí, yo te voy a dar un montón de visibilidad. Yo te voy a dar promoción. Claro. ¿Crees que son un poco así las compañías? No lo sabemos. Yo creo que algo tienen que percibir. Claro, que la compañía percibirá un porcentaje aunque sea pequeño del royalty general del grupo. ¿Y no crees que hay veces que ese porcentaje será más alto de lo que puedan generar con su propio grupo? Depende de lo que... Depende de la confianza que tengan. Y depende de lo bien que le vaya al grupo en general. Mira, a Chellón la querían, yo creo pero me extraña porque la querían pero luego tardaron un montón en sacarle todo el contenido. Pero eso fue un follón interno de de WM porque según ley que no sé hasta qué punto estoy desinformando la desinformación es un continuo en el espacio-tiempo de este podcast al parecer volvió a WM y tenía previsto que le sacaron un grupo para ella pero cambiaron de no sé si de CEO o de inversores o de algo en plan de la directiva jaleo y decidieron que la maravillosa idea del día era expulsar a todos los trainees. Entonces Chellón se quedó sola y ya no podía tener grupo. Sí, porque Chellón ya era en plan te digo trainees de gente no debutada luego también están ONF en esa compañía o sea te quiero decir los que echaron a los artistas echaron a los trainees entonces Chellón se quedó sin trainees para su grupo y al final decidieron debutarla a ella en solitario. El mundo de los trainees es una cosa El mundo de los trainees es una cosa Tengo una cosa también que puntualizar y por la que creo que los o sea los podcasts los podcasts triunfan Los podcasts triunfan Los podcasts triunfan El nuestro regu pero los podcasts triunfan Triunfan para los que tienen que triunfar Patricia que una de las cosas por las que creo que también los survival tienen como un aval o un algo que les va muy bien es porque parece y esto ya es tendencia últimamente que a los survival tú puedes mandar lo que quieras tú puedes mandar a un niño de 10 años al survival porque está en el survival A día de hoy no Nati tenía 12 años en el 16 Te quiero decir pero siento que debutar a un chaval de 14-15 años es poner el grito en el cielo pero si el chaval de 14 años va al survival y debuta es como Es como un daño colateral es como yo no sabía que iba a llegar tan lejos Yo lo he mandado para que practique tal al final ha debutado y parece que no tiene como tanto este porque por ejemplo con Won Jung se comentó lo de que era muy joven cuando estaba en esto pero tampoco fue una cosa mala pero sin embargo a Hiein cuando la debutaron con 15 años todos pusimos el grito en el cielo yo incluido nosotros o sea que ¿sabes? ¿debutar muy joven? ¿qué estás haciendo? trainee muy joven que va a survival y es expuesto a toda la opinión pública bueno Es para eso para que haga la piel dura Claro para que vaya practicando ¿no? Si por lo que sea pues sales como ay es que ha salido yo solo quería que que cogiera experiencia por lo que sea Es raro Pero si es raro es verdad es verdad que es raro es verdad que hay una doble mara de medir que no Sí porque es que no me acuerdo en Produce 48 también la que era de la compañía de Chunga esta era en Ana también Era en Ana y bueno en Girls Planet la Gin Mia también era en Ana llega a salir y bueno pues ya tenemos otra por suerte sigue de trainee según lo que tengo entendido por lo menos pues yo que sé oye sí que es verdad que hay veces que hay gente que tiene mucho talento y ese talento se ve desde el segundo uno y entonces es porque es como vale como no la voy a debutar si ya está ya está para debutar y otra gente que necesita cocinarse un poco más una pregunta que te lanzo yo ¿crees que los grupos bueno que los survivals van a tender a ser grupo proyecto o que la tendencia va a ser a que cada vez se quede más como grupo definitivo? a mí me gustaría más abogar por el grupo definitivo o sea yo creo que simplemente el survival es porque es de Mnet que no tiene como una cantera propia ¿no? claro y el resto los que hacen como su propio survival obviamente lo hacen para debutar al grupo para siempre claro es como el caso de en Hypen el caso de de Twice de Stray Kids es como tengo esta cartera de Trainees a ver quién os gusta más Stray Kids está metido en el ajo también no hemos visto el reality pero creo que es igual o más trágico que el Sixteen entonces ya voy asustada la verdad te da miedo ver ahí me da miedo verlo sufrir pobres chavales además que estarán muy chiquitos 6 años por cierto ya de Stray Kids hay mucha gente que está como traumatizada pero es verdad que el inicio de Stray Kids no se enteró tanta gente no si de hecho creo que a raíz del King el Kingdom claro pegaron más petardazo fueron al Kingdom hostia estoy perdidísimo fueron al Kingdom hostia no yo me acuerdo que la primera que vi como SideFX y Miro no creo que no son nada seguidas pero esas fueron como las primeras que yo empecé a escuchar creo que eso ya es después del boom claro eso ya es después del boom y cuáles son las primeras entonces ahí está el tema ahí está el tema seguro que mucha gente también no tenía ni idea de las primeras que hay mucha gente que le da como cosa llegar después del boom ya es como no no yo estaba del debut ya he llegado tarde y es como no hace falta no hace falta mentir no pasa nada si llegaste a BTS con Dynamite sabes o sea a ver lo que pasa es que con Dynamite ya entramos en un debate de armadas de armadas americanas y armadas puristas sí pero bueno no pasa nada si llegaste en DNA ah si llegaste en Dynamite sí que pasa no pero me re sí 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 te entiendo te entiendo te entiendo que otra cosa también porque es como ya no es el mismo BTS es cierto ya no son los mismos sí que es el mismo pero nos han cambiado hay gente que es que es lo de siempre necesitas como sacar tu medallita es decir yo les veo desde I need you tu medallita de yo vi el debut de Higgin exacto uff es verdad yo vi el debut de Higgin tú viste el debut de Higgin que lo planteaba el otro día viendo Twice en Twice hay un montón de idols o sea un montón de trainees y hay algunas que obviamente las de Twice son muy famosas y hay otras pues como Nat y demás que ahora están teniendo como su este o you want the fromies tal pero no son igual de famosas que Twice y yo planteaba claro estas idols si hubiesen debutado en Twice sí o digo Twice como digo o cualquier otro survival en el que entran digamos al grupo tú imagínate que Nice One en vez de entrar Hie Won y Yuri hubiesen entrado pues otras dos ¿sabes? no te voy a decir ahora mismo porque no me están pidiendo esto pero otras dos serían o sea estaríamos tan absurdamente locos con ellas o con ellos ¿sabes? porque es como es difícil verlo en retrospectiva porque es como que yo veo a las que han debutado y digo tío es que tienen como el talento innato como para triunfar y al resto por o sea por purito esto les ves como de segunda y es como si lo hubiesen cambiado realmente estaría preiseando a muerte a ese idol ya yo esto también lo he pensado y también lo pensaba pero incluso con una situación un poco más enrevesada incluso y es imagínate que en Ice One en vez de haber entrado Won Jung y Yu Jin y te lo digo porque son de la misma compañía y van juntas hubieran entrado Kaeun y Chowon y Ive hubiera debutado igualmente según ha debutado ahora claro igual Ive era Borderline Nugo igual era Borderline Nugo y hubieran sido Cosmic Girls 2 que han tenido su trayectoria pero en clave baja lo hubieran petado igualmente porque ellas dentro del reality lo petaron aunque no hubieran entrado al grupo se estaría hablando de Purple Kiss como se habla a día de hoy de Ive ¿sabes? o sea todo eso ¿se hablaría de Light Sam como hoy en día se habla de Ive? o sea yo son cosas que pienso ¿habrían metido a Chowon a Jiayden? o sea es que son muchas cosas son muchas cosas en plan cambia mucho el devenir o sea realmente lo piensas y es como estar en el grupo grande cambia mucho todo ¿sabes? o sea es literalmente viajero mata una mosca cambia todo cambia toda la historia y hay gente que es como no estaban destinadas a triunfar X integrantes o X miembros y es como no o sea es que por ejemplo o sí y pongo un ejemplo práctico Junjin de la Serafin Junjin de la Serafin estuvo en Produce 48 nadie se enteró de Junjin de la Serafin en Produce 48 a ver nadie era la otra que iba con K1 tal pero llegó bastante adelante yo cuando me decíais eso yo que yo que no había visto el Produce que ya que Junjin se iba en la segunda eliminación a ver sí pero que tampoco le daban como un screen time brutal y cuando acabó el programa a ver tampoco mucha gente se quedó con Junjin en plan esta tía es Dios ¿sabes? ya pasaron un montón de años la metieron en la Serafin y ahora en la Serafin Queen Dilo Reina tal no sé qué ya por la cara ¿sabes? sí por la cara es como no no o sea potencial para ser como super estrellas tienen muchísimas lo que pasa que no como que te tienen que dar el medio ¿no? es que es una lotería te tienen que dar la chance eso realmente te deja pensando porque es como no realmente sí que podrían triunfar muchas claro es en plan a ver cuáles se eligen y las que triunfan son son las que tienen suerte entonces por eso lo intenta con otros programas aunque yo creo que te deteriora un poco la imagen el no parar de ir a programas ya yo me acuerdo siempre del diagrama este de las miembros de Cherry Bullet era una especie de diagrama de event todo lleno de circulitos con donde había ido cada integrante pues que eso ya es eso ya es como el la antesala del disband me parece un poco ya como tirar la última bala y es una cosa que tenía también apuntada y es el hecho de como verte en una situación tan agobiante de estoy fatal y ir a un survival sobre todo en grupos pequeños de compañías pequeñas más desconocidas etcétera y de esto de decir van al survival pero sé que no van a volver en plan sé que después del survival disbandean y eso es un pánico que me metieron a mí en el cuerpo y dije no cuando metieron a las CSR en el Chubangasia ya que metieron a cuatro era como es que ya verás que seguro que vuelven y disbandean y es como no me niego a creerlo me niego a creerlo ya y es duro sobre todo cuando te gusta un grupo pequeño cuando es un grupo pero es que no me cuadra mucho porque yo creo que sí que tenían un éxito entre comillas a nivel local bastante bueno en plan para ser de una compañía nadie tienen un win en plan ya es mucho es lo que te digo la gente no se conforma nunca con esto siempre quieres ser lo máximo y es como tío conoce tu sitio ve poco a poco y a lo mejor los éxitos llegan poco a poco no quieras de la noche a la mañana pasar de ser un grupo que conocen cuatro gatos a que de repente estar yendo a Jimmy Fallon es que no puedes pretender eso no porque luego mira lo que le ha pasado quiero ir al Lollapalooza ya ha pasado mañana y es como tía te conocen no sé cuántos en Corea agradece eso no todo el mundo puede ir al Lollapalooza partamos de ahí justo por terminar ya dejo una pregunta al aire para que la gente conteste también vosotros en general que opináis de los survivals creéis que o sea ya no que opináis sino a vosotros vosotros que preferís que haya o sea que se sigue incentivando este modelo de survival de que cada vez haya más survival porque realmente empatizo mucho más con el grupo o sea tiene sus cosas buenas lo estamos comentando claro al final tú creces con el trainee lo ves todas las semanas y eres capaz de desarrollar una relación más cercana que un grupo que te lo debutan así como toma sí o creéis que se debería abogar más por lo que hemos comentado de debutar grupos en los que se confía plenamente desde un principio es que yo creo que si se cambia creo que los survivals de la misma forma que han aportado cosas muy buenas también han aportado cosas muy malas y es en general el hecho de que todo tiene que ir a toda hostia y todo súper rápido y los grupos se pueden sacar muy poquito a poco tío y como la falsa decisión de la gente en plan la falsa capacidad de decisión en plan crees que te están dejando elegir a ti y realmente la compañía va a hacer lo que te dé la gana y te van a dar con la puerta en las narices y vas a decir mi trainee mi trainee mi trainee y es triste mira Kiss of Life tío Kiss of Life no te parece que han hecho un muy buen pre-debut y que ahora van con calma sacando sus cosas y a la gente le mola o sea si no han tenido que hacer ninguna trampa truncada vale si Nati ha estado en 200.000 realities pero y Belle Sneppo Baby sí pero no creo que sea como el Belle la mejor no creo que sea como el trigger de que sean como famosas y tampoco o sea considero que Triple S no son o sea Triple S llegó el meme llegó el meme Kiss of Life no creo que sean muy Nati de Triple S Nati de Triple S no creo que Kiss of Life sean súper famosas pero tampoco necesitan ser mañana las nuevas New Jeans ¿sabes? claro o sea en ese sentido me parece que lo están haciendo bastante bien poco a poco poco a poco vamos con la sección Patricia vamos con la sección hoy nos toca ser sometidos a torturas y perdonaciones sí vamos a hacer un poco más el ridículo que nos encanta con la sección si esta me la sabía pues ya estamos con la sección de preguntitas Patricia estamos preparados con nuestro timbre suena bien el otro día vi uno muy chulo ¿dónde viste uno? no me acuerdo y dije mierda lo teníamos que haber comprado era como de colores pastel o sea como que molaba más que este era como de colores pastel pero este suena muy bien eso es cierto y por supuesto para esta sección tenemos también a la persona de la sección en cuestión efectivamente a Kaluya hola hola bueno Kaluya ¿qué tal? bien 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 ¿cómo va todo? bien ¿no? bien bien ¿cómo Kate? ¿cómo Kate? bueno ¿cómo dirías que son estas preguntas hoy? nos saltamos la palabra difícil nos salta la palabra difícil no lo sé no lo sé en este punto no lo sé en este punto ya no sabe cuántos de tontos somos una barbaridad la respuesta siempre es una barbaridad la respuesta siempre es sí venga pues explico para la gente que no sepa esto básicamente es un quiz de K-pop al uso clásico he hecho un poco versión Spotify en el sentido de que no hay que ver nada es simplemente escuchar y responder y pues nada a ver quién gana de Patricia y yo son 20 preguntas y Kaluya nos las lanza así que cuando quieras Kaluya estamos preparados pues primera pregunta ya entonces dale dale de una ¿con qué canción debutó From Is Night? tengo opciones por si acaso da las opciones da las opciones mierda mierda A Glass Shows B Decay Decay C Love Bone o D Too Hard Decay Decay Incorrecto Decay Decay es muy posterior calla calla Patricia estás fumando lo he querido decir muy seguro y no tenía ni puta idea yo digo la D ¿cuál? La D Tu Hard sí correcto es Tu Hard no tengo ni idea Patricia no tenía ni idea o sea yo lo que sabía es que las otras tres eran posteriores sobre todo Love Bone y Decay No de hecho Glass Shows es el pre-debut Pero D.K.D.K. Love Bone D.K.D.K. es el comba primero y luego va Love Bone claro es que no me sonaba That's it no me sonaba D.K.D.K. y digo yo que es la típica yo D.K.D.K. la había escuchado y sabía que no era el debut porque no sabía cuál era el debut vale vale bueno pues un punto para Patricia vamos con el rebote dale Caluya vale la segunda pregunta es ¿cuál de estos grupos no tiene una subunit? vale opciones A Lunate B Icon C Day6 y D D.K.Z me van a matar yo no tengo ni idea voy a decir Lunate pero no tengo ni idea incorrecto venga voy a tirar de de coherencia y voy a decir Day6 porque una banda que no tiene todos los integrantes es un poco raro ¿no? incorrecto también Day6 Day6 sí que tiene ¿cuál? pero Day6 sí que tiene va ya hemos fallado todo ¿cuál era Caluya? era Icon Icon no tiene Icon no tiene Icon tiene solos Icon tiene solistas ¿y cómo es Day6 siendo una subunit en plan ¿quiénes son? pues son tres de ellos el batería no es es el pianista la guitarra y el batería es que mientras estaba un ejercito estaban el resto tocando vale aprovecharon sí no estaba el de la guitarra el del bajo hacía de guitarra ah vale hostia hostia vale 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 sí es una cosa a ver en realidad a mí me sonaba sí en realidad tres personas pueden hacer perfectamente una banda así que bueno hay bandas de dos incluso así que bueno 21pilots hay referencia a knock a pooper venga dale vale la siguiente es de verdadero y falso vale crossroad de Gifre es el primer comeback que hacen dentro de high verdadero o falso mierda la has dado a tú la has dado a tú verdadero no correcto es verdadero sí es el primero no es fever no porque eso es una cosa que yo he hablado con Tania vale vale estoy muy mal oye patricia estoy muy mal me tengo que espabilar va vale la siguiente pregunta es adivina la canción vale voy a poner un trocito slay de everglow correcto correcto corre correcto todas mis chicas slayan tenía un indicio de algo pero ha sido demasiado rápido es que era un segundo solo era como de está bien está bien venga vale joder vale la siguiente no llevo ningún punto no llevas nada estoy fatal es patria humillación absoluta pero que son 20 luego yo me voy de rabo ya verás bueno si ahora se vienen algunas preguntas que a lo mejor ya es como de suerte esta esta suerte os voy a decir como cuatro frases y tenéis que decir cuál es falsa o si son todas correctas eso también puede ser pasivo vale os digo este año devotará a un grupo que tiene algún integrante que nació en Corea del Norte otra opción este año devotará a un grupo que tiene todos los integrantes problemas de audición o son sordos y cantarán en el negocio de signos otra opción devotará a un grupo con 10 integrantes 5 serán banda y 5 serán de baile y estarán siempre todos juntos o son todas reales hostia uff ya la primera me da muchas dudas pero las otras dos hasta las veo factibles yo las otras dos las veo factibles pero la primera es como como o sea es como ponerte visiblemente como una persona que ha nacido en Corea del Norte y ha escapado en plan podrían perseguirte claro eso es como hay mucha persecución con eso me parece re turbio pero pues voy a decir que la A es falsa y todas las demás son verdaderas incorrecto esto es lo más divertido la A es verdadera la verdadera la es verdadera pues entonces entonces yo rebote digo que son todas verdad ya en este punto no hay una que es falsa hay una que es falsa la del grupo de 10 personas la del grupo es falsa si la de la banda y esa es falsa porque eso es un grupo japonés no porque vaya a debutar es porque existe y es japonés hostia si si claro y que es como 5 personas ahí tocando y los otros 5 bailando mitad son banda y mitad son baile pero están todos siempre juntos ya que fantasía y el de signos como que me pegaban sabes incluso Rosalén hace eso tiene una chica que se interprete que todo lo que canta lo hace así si pero no es ella haciéndolo no es otra persona si pero como que ya se ha visto ese formatín claro si eso hostia y lo de Corea del Norte eso como es son dos integrantes de Corea del Norte pero escaparon hace unos cuantos años pero y no es como pero está perseguido claro no sé yo sé que la CEO es alguien que estaba en la SM los encontró y los llevó para su agencia wow hostia uno de ellos ha sacado incluso canciones hace poco contando su historia entre comillas más o menos wow wow pues fíjate que yo pensaba que esto era una cosa como mucho más tabú en el sentido de esto no sabes claro es que van a ser los primeros tipo no hay ninguno más en plan a ver si me van a extraditar ahora por hacerme famoso y decir hostia claro porque no es que escapes y lo cuentes así no es que no es como solar patricio para patricio para ok venga vale el siguiente pregunta cuál de estos grupos debutó en 2022 vale high key purple keys light zoom limelight hostia lo he dicho muy rápido venga voy a decir high key correcto tenía dudas pero era high key en las otras es que no me pegaba ninguna porque light zoom el de mucho antes y limelight el de este último año o sea que y purple keys por supuesto que no purple keys no yo sabía que era high key porque siempre me olvido de athletic girl y es mucho anterior a rose bluson entonces es como si es esa esa es claro rose bluson fue como a mitad de año y la otra como al principio no de 2023 fue de 2023 pero fue inicios fue enero es verdad es verdad es verdad correcto correcto si 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 vale bien 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 patricia de acerto a una menos mal ya me estaba viendo negro vale la siguiente cuál de estos grupos fue el primer grupo sin tener ningún integrante coreano en ganar un first win opciones wayb nctwish nithiyu o xy ostras voy a decir wayb porque lleva más tiempo no un win has dicho el segundo has dicho que era nctwish no si pues voy a decir nctw correcto es que xy xy tiene un win no xy no tiene un win xy no tiene un win y wayb tampoco wayb tampoco es que eso me parece heavy en mi cabeza wayb tendría que tener un win y nctwish no es como de antes de ayer nctwish si pero tiene un win pero tiene entrenantes coreanos ah son japoneses y coreanos claro claro es que digo nctwish me da la sensación de que lo vi el otro día en el feed de youtube o sea como van a tener un win tienen win o sea digamos que cronológicamente aunque nctwish fueran todos extranjeros nctwish 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 pero lo que me raya es que wayb no tenga ni un win ya ya a mí también pero un love talk ni que sea y el de nctwish es el del combat coreano claro el win que tiene claro claro es el mismo los japoneses no los promocionan en corea no claro fue cuando debutaron en corea y lo ganaron está bastante guapa la canción eh está muy chula a mí me mola está bien que lo haga vale venga 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 que me vengo a arreglar patricia venga estás en racha adivina adivina la voz de este idol que mal se me da así que a ver qué sí se le ve así como tranquilito sosegado otra otra calvilla otra qué Hewiljong machigo, y a todos ustedes me gustaría ver un juego, y hoy el video se preparó muy bien, gracias a ustedes. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Otra otra por favor Que ya lo saco eh Buah no tengo ni idea Es que no creo pero Voy a decir Tahyun De BTS Es de BTS Es de BTS pero no es Tahyun Pues era Ramón SRM No No es Ramón no es Tahyun Osea yo En estas cosas me guio siempre porque Normalmente quien habla en los programas Son los líderes entonces Por eso no me pegaba para nada que hablar a Tahyun Solo he dicho ya por decir No quiero que pase esto Bueno ya hemos fallado Kaluya ¿Cuál era? A Jungkook A Jungkook No le tengo nada a pillar la voz a Jungkook O como que tengo la versión de la voz de Jungkook Pero más Como más modo fiesta De gritar y tal No como la voz solemne Modo fiesta Claro claro Modo rave Entonces se me ha hecho como muy solemne ¿Sabes? Para Jungkook Es bastante solemne Sabes que en una entrevista Y tiene que decir como Muchas gracias por todo No ya me imagino Bueno habría gente en su casa Rabiando con esta pregunta En plan diciendo ¿Cómo coño no pueden saberlo? Les pido no os perdonen Si se me dan mal Las caras No os quiero decir las voces Complicado eh Complicado Eso es jodido eh Venga Vale Vale La siguiente es Eh ¿Qué Voy a decir la del shoyu? Me da mucha risa No Joder ¿Qué podía haber sido? La pensé bien La pensé bien Es buenísima Es buenísima Encima Chuyemichupiem Entra solo Osea esa narrativa era gratis ¿Cómo inventa Kaluya eh? Es que se le da genial inventar Voy a decir La La ¿Cuáles eran las dos de en medio Kaluya? Grupo mixto de la primera generación O un survival Y luego el dúo Voy a decir tu heart es un survival No ¿Cuál era? Era el dúo de K ¿En serio? Sí, sí, sí Hostia porque no tengo constancia de nada de eso Es que no me sonaba nada Pues sacaron un mini Hace ya muchos años Pero Sacaron un mini algo O sea Era como una especie de dúo subunit rara De Ender Seine e Infinite Pero Kpop entonces antiguo antiguo no Estamos hablando de pelos 2014 diría eh Creo eh A lo mejor no tan antiguo eh 14 no tan antiguo eh 14 no tan antiguo Hace 10 años eh Sí pero 2014 no se ve tan antiguo ¿Sabes? Pero sí O sea no estamos hablando de ¿Sabes? Ya Los pelos como el nomu no muyepo ¿Sabes? Nomu no muyepo Ok Vale, vale Ay Vale Pues la siguiente ¿Cuántas quedaron Kaluya? Eh Espera Un, dos, tres Quedarán unas 9, 10 Vale Vamos como por la mitad Vale, vale, vale Sí, más o menos Eh ¿Cuál de estas colaboraciones No existen? Mosta X Con Pitbull Red Velvet Con Ellie Goulding En City Dream Con New Hope Club Y Ed Sheeran Suming y Jessie ¿Cuál es la falsa? O sea quiere decir que hay tres que existen Me estoy quedando loco Hay tres que existen Hay tres que existen La de Red Velvet Jelly Goulding me quiere sonar Hostia es que la de Monsta X con Pitbull Ah me pega un montón Esa es la que más verosimil me parece Patricia Pero yo me debería haber enterado Me gusta mucho Pitbull Eh Es que la de City 127 con Amamax era demasiado fácil Claro O sea no lo voy a poner La última ¿Cuál era Kaluya? Ed Sheeran, Suming y Jessie Es que hasta esa me puede llegar a sonar eh Pero Ed Sheeran con Jessie Yo voy a decir que no existe esa Y si existe la quiero escuchar Existe, existe Hostia Algo me sonaba de Suming eh En serio Ed Sheeran con Jessie Si, 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 si Me quedo muerta eh Pfff Eh Hay un territorio inexplorado en las colaboraciones eh Total Se me han olvidado la tercera ¿Cuál era Kaluya? En City Dream y New Hope Club Eh Voy a decir la de Pitbull Existe la de Pitbull También existe ¿Cuál era? La de Pitbull era verosimil La de density dream Esa cosa Esa cosa Esa cosa Esa cosa Osea Osea Lo he visto como Factible Lo de Pitbull Por alguna razón también lo veía factible Claro es que era muy normal La de Pitbull no estaba conocida porque es una Versailles de un álbum El álbum que tiene en inglés Entonces la gente no sabe que existe esa cosa Pero Y en la canción Pitbull sale haciendo de Pitbull Osea quiero decir Dice dale Dice dale, exacto Sinceramente no me acuerdo Uff Luego la voy a escuchar eh Luego la voy a escuchar La escuché una vez y no la escuché más Pero No sé Vale Vale ¿Qué idol tiene un vlog de 30 segundos en el que se pasa todo ese vlog gritando? ¿Chu? ¿Yena? ¿Sula de Dreamcatcher? ¿O en un seón de Cosmic Girls? Osea el vídeo son 0-30 segundos en Youtube Los 30 segundos gritando Ajá Todo gritando y es un día entero de ella gritando todo el día En el vídeo entero Es un vlog de un día entero gritando Es increíble ese vídeo Voy a decir Sula Voy a decir Sula porque Si Es Sula, Sula Osea Tenía que ser Sula El resto son bastante random pero Creo que Sula tiene ese punto de Pero es algo que podría hacer Yena eh Claro Sí Sí Estaba muy bien tirado Vale, vale, vale Qué bueno ¿Cuál de estos grupos tiene un lightstick con forma de pesa? Pesa de gimnasio Ajá Ajá ¿Eitor? ¿Pleif? ¿Emblac? ¿O Tintop? Fua Voy a decir Tintop No me acuerdo del de este de Tintop pero No Incorrecto ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que con la brasa quedaste antes? Pensando que Antim era Eichorn Ahora es Eichorn Osea pues Eichorn es un 8 Pero no tiene nada que ver con una pesa No tiene nada que ver con una pesa No tiene ningún concepto gimnasio ni nada Es que Black que es viejo de cojones Ya yo Ya Sí Yo era el otro que igual decía Voy a decir en Black De rebote No Tampoco ¿Era Eichorn? Era Pleyf ¿Pleyf? 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 ¿Y por qué? ¿Por qué? Osea ¿Por qué le han robado el lightstick a Mino? Punto número uno No pero en plan Y número dos ¿Qué tiene que ver una pesa con Pleyf? Claro Osea que hacen No lo sé Pero creo que en los extremes tanto rato haciendo pesas O algo por el estilo No lo sé No he visto nada de ellos Pero al parecer esto surgió como una broma El año pasado de April Fools Tipo hicieron ellos un lightstick falso Y fue tan falso que a la gente le gustó Y lo han hecho este año Y por ahora el año es oficial Es una pesa de verdad Como los estacones del Lidl Sí Pero Hostia me perdonan la narrativa increíble Los Playifs son los que son Sí, sí, sí Avatares virtuales, ¿no? Sí, sí Y tienen un concierto ahora online dentro de poco Entonces han sacado eso por el Concierto online Offline, offline Claro Online, online No, y offline creo que también, ¿no? Que me han agotado todas las entradas en 10 minutos Pero Pero offline No sé cómo se llama offline Y no sé Pues como los gorilas Que son un holograma También, también Como Hatsune Miku Claro También, también Vale Sí, sí Pues venga, nada Qué heavy, tú No me lo esperaba Sí, sí, sí No estamos dando ni una Que no te lo esperaba Que no te lo esperaba Yo sí me esperaba esto, Patricia Que fuera de los Play No, que no demos ni una Ah, no, eso yo ya lo sabía Sí Es que hay algunas que son un poco Son jodidas Pero bueno Pero eso es lo divertido Luego te enteras de Funfacts Esta es la sección Que luego Te haces el chulo con tu amigo Claro, le dices A que tú no sabías Que Pitbull tenía una canción como esta Exacto Vale, la siguiente es adivinar Una canción Pero a velocidad por dos Vale A ver que A ver, espera Uff, otra Runaway de TXT Correcto, correcto Otra Vale, estaba muy por dos Iba a decir al principio Esto, a ver, tampoco es tan complicado O sea, nos lo centró los días en Tiktok Creía que le ibas a dar más rápido Pero estaba llegando algo mal estribillo No Es que tenía una al principio Y luego según la escucha he dicho No, ni de coña ¿Sabes? Ya Pero sí, es Runaway de TXT Ese lightstick es mío Ese lightstick Ese lightstick es mío Ese lightstick es mío Vale, muy bien Patricia O sea, las de canciones Vale, la siguiente es ¿Cuál es el nombre de fandom de ACMO? Amok fans Amok fans Aunt and uncle No tienen aún Uff El de Aunt and uncle se me hace muy divertido Aunt and uncle Voy a decir Voy a decir que ACMO Academy Se me hace... no, pero Sí, voy a decir eso Academy Sí Correcto, correcto Vamos Y salió hace literalmente días ¿En serio? O sea, hace días Salió por fin Después de 10 años El nombre de fandom Me parece increíble El de Aunt and uncle Aunt and uncle Aunt and uncle era el nombre de fandom Antes Pero no oficial Tipo que la gente tenía como no oficial Era el nombre de fandom Del fandom Claro, el fandom eran gente divertida Sí Sí, sí Como... Como cuando la gente aquí se autodenomina Manu Lunaner Efectivamente Ahora ya hay nombre oficial Vale 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 El siguiente es ¿Qué emoji repasenta a Jihio? Unicornio El brazo haciendo fuerza Un cactus O una estrella El emoji haciendo fuerza Sería demasiado gracioso Pero no creo Voy a decir el cactus No Uhhh, pues era muy divertido Voy a decir el unicornio Aunque no le pegue nada Pues es el unicornio Vamos Pues que se lo cambie al cactus Le pega más No, al cactus no Al brazo haciendo fuerza ¿Has visto el vídeo ese de Jihio? Sí, es que sale así No, Jihio y su nuevo novio En su boda Y salen haciendo en plan ¡No! Lo de levantar Es increíble, increíble Creo firmemente Que los idols deberían Explorar nuevos emojis En plan Yo si fuera un idol Mi emoji sería la langosta Sí Lo aplicas para pillarte las fotos Efectivamente Sí Yo no sé cuál me pondría O sea, yo pondría de los random Estos que dices ¿Por qué está este emoji? Ya, eso que no sé Nadie usa Exacto Son los más divertidos No pondría un emoji de cara ni nada No pondría pues eso, no sé El típico animal que todo el mundo tiene El tigre No sé qué Claro, es que ¿Cuántos tigres hay? O sea, no... Sí, sí Es aburrido Venga Vale La siguiente La siguiente ¿Cuántos integrantes tiene TWS? TWS Que es el nuevo grupo de... Sí De High, de Play, 10 Vale Cinco Seis Siete Ocho Seis Seis Correcto No estaba muy segura Yo también creía que eran seis Pero si no iba a decir siete O sea, sabía que andaba por ahí Sí Cinco se me cedían muy pocos Me sonaba que era a par Sí, sí, sí Vale, bueno Vale, vale, vale Mira, solo quedan cuatro más Y ya está Vale Así que el siguiente es... Adivina también la voz de un idol Vale, venga, ahora una mujer Patricia Voy a decir... Voy a decir... The Hume, de Twice No Es que iba a hacer la broma, pero nadie lo va a pillar ¿Es un childe de Seraphim? ¿Es un childe de Seraphim? Que sea Sí, sí, sí Iba a decir... ¿Es Marta? ¿Es Marta? ¿Es Marta, baby? ¿Es Marta? Es Marta, es Marta Es Marta Es Marta Uf, no sé por qué me había dado como muy The Hume vibes Pero no, es verdad Un childe, un childe total Es que a un childe he escuchado más hablar Sí Aparte, es verdad que estaba haciendo un poco como si fuese MC, ¿no? De Music Bank El que era en el Music Bank en ese momento Aunque creo que The Hume también ha sido algo de eso, ¿eh? Presentó algo, es verdad Sí, sí, sí Suele ser MC de muchas cosas, pero sí Sí, presentaba a los Isaac también Es verdad Sí, eso sí Es Marta, baby, es Marta Es que no me van a pillar la coña Bueno El Gundam Style sigue siendo la canción con más Wings de todo el K-Pop Wow Verdadero o falso? Me acabo de enterar que tiene Wings No, es que es verdadero o falso Ah, vale En plan, ¿es verdadero o es falso? O sea, ¿tiene Wings el Gundam Style? Hombre, alguna tendrá, no, pero... Voy a decir... Voy a decir que verdadero va Es falso Esta no tiene remotes Sí tiene Wings Pero no tiene tantos ¿Cuál es la que más tiene? Eh, Dinamita Dinamita O sea, Dinamita Dinamita Es que, digo... Claro, el Gundam Style cuando estaba el Gundam Style a lo mejor tampoco había como una competencia muy tocha y con lo que lo petó, ¿sabes? Claro, pero es que es all time No, pero aún así tiene muchos Wings No sé si está en el 2-3 de todo el tipo O sea que tiene muchos, ¿no? Sí, 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 tiene muchos, tiene muchos Pero no es el primero Es verdad, es que si es en el all time, claro, no sé cuál ¿Cuántas? ¿Dynamite cuántos tiene? Treinta y dos Treinta y dos O sea, es que cuatro... O sea, ¿32 qué es? Que los gano todos, ¿o cómo? Que gano muchos a la semana, tipo... Pues semana, semana, semana ganando ahí Claro, y ten en cuenta que... Seguís a la semana, más o menos Aunque la canción no promocione, si sigue charteando, se lleva Wings Porque eso pasó con Love Dive Que se llevaron un montón de... Claro, que puedes ganar aunque no estés yendo a hacer el stage al sitio, ¿no? Claro, claro, claro Vale, vale, vale Ok Vale Ahora voy a poner también cuatro historias Hay una de las cuatro que es falsa Vale Son historias un poco... curiosas Cuanto menos Cuanto menos Cuanto menos Escribió fanfics de Pokémon en un fancafé Cuando él era moderador de ese fancafé Al final lo acabaron expulsando Porque al parecer era algo explícito Lo que subía ahí No sé a qué se refiere con eso, pero... Hostia Fanfic de Vaporeon Momento furro, ¿no? Vale Juan Juan de One As O One Us Se quedó dormido mientras la rocera de su casa empezó a herder Y lo primero que vio despertarse fue a los bomberos Diciendo que se levantase Y por último Xion También de One As Compró sus propias furtocars Y les Kamegaru Hostia, me parecen increíbles todas, eh Uff Y solo hay una falsa Solo hay una falsa Voy a decir la A Me parece un poco extra Tirarte un segundo, ¿no? Porque te está siguiendo el profe Pues esa es muy real ¿En serio? Muy real, sí, sí, sí Hostia Tienes rebote, Patricia Estoy Entre Entre los fanfics furros Porque me parece un poco Ya Tal Y Comprar sus propias furtocars Y les Kamegar Pero es que Skamear Me suena como Como que te mandaron la PC falsa Pero También pueden skamearte en plan que nunca la recibas Entonces Y lo del arroz O sea Eso me parece completamente normal Sí, pero En plan, te recuerdo Lives de idols incendiando cocinas Ya, sí, sí O sea, esto es lo más normal del mundo Estaba durmiendo, ¿sabes? Es lo más normal del mundo Es lo más normal del mundo Es lo más normal del mundo Venga, pues ¿cuál dice? Voy a decir la de los fanfics Voy a decir la de los fanfics explícitos Porque me parece un poco extra Pero me esperaría que fuera otra Esa también es real ¿Cuál era? La de la photocard La de la photocard Vale A ver que una idol tenga que comprar sus propias photocards Es un poco raro, ¿no? Pero puedes hacer un experimento social Ya Pero te digo que es que el tema de que las photocards sean falsas A menos que sea una photocard muy rara No suele pasar Entonces Tenía que haber sido como que Se la compraran y no se la mandaran o algo así O le mandaran Hay gente Que sea una hija de puta Escabeando Y lo que hace es En vez de mandarte la photocard Mandarte un dibujo de la photocard En plan ¿En serio? Toma Hostia Y se la pela Claro, entonces yo que sé Eso me podía esperar que sucediera Teníamos este punto Me he visto tantas cosas Que nada me sorprende Pues solo queda una más Venga No sé ni como vamos La última Va ganando seguro, Patricia ¿Qué incluyó Solar de Mamamoo en el fanclub? ¿Un anillo de boda? ¿Un certificado de casamiento? ¿Un ramo de flores? ¿O una invitación de boda? ¿Cuál de estas no la incluyó? ¿Cuál de esas no la incluyó? No la incluyó Hostia Todo el resto sí que está dentro del fanclub Voy a decir que el ramo de flores Es lo que más... Porque es lo más caro No, no es lo más caro Es lo más aparatoso Sí Y que tiene peligro de ponerse malo Exacto Correcto, eso no lo incluyo Eso todo sí Todo lo demás entiendo que va además como muy on brand Claro No, a ver, el ramo también Podría haber sido un ramo de flores artificiales Pero... Sí Y el anillo A ver, el anillo no sería un gran anillo, ¿no? Sería un anillo de estos de un euro Ya, sí De estos de... Ponía anillo No hay explicación de cómo es Pero, ¿y todo este concepto por algo? O sea, ¿o por qué? ¿Se va a casar de verdad? Sacó... No, sacó el fanclub ahora Hace unos días Y sacó como el típico fan kit O por el estilo de Compra esto para estar en el fanclub Y lo que te viene es eso Y como... Creo que la temática era de Cosas de bodas De bodas De quieres casarte conmigo Algo por el estilo Y todos... El anillo, el significado de boda Y luego... La invitación El casamiento es con ella misma, ¿no? O sea... Relación para social a tope, ¿no? Alimentando la... Alimentando el matrimonio consolar Correcto Vale, pues no sé cómo hemos quedado, Patricia ¿Ahí, ahí? Yo... No, que me has ganado tú de bastante, yo creo No creo que por tanto Es que hemos fallado bastante Es que la cosa es eso Que siempre se nos quedan muchas ahí en el limbo No sé si han sido como 25 preguntas o así Pero es como que Habremos acertado 6 cada uno A lo sumo Y siendo generoso Y el resto las hemos fallado todas Y siendo generoso Sí, 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 sí Pues nada, Kaluya Muchísimas gracias por la sección Y por las preguntitas Por buscártelas Y por inventarte todas esas respuestas Que la verdad Es muy divertido Hay que darle al coco a muchas de ellas Y comentadnos Ya en este punto ya no tengo ideas Ya estoy Comentadnos abajo cuántas habéis acertado O sea, esto es algo que jugamos todos Sí, justo Esto hay que ir jugando por la calle Hay que ir jugando Bueno, por la calle digo O donde lo estés escuchando, vaya Nosotros que nos vamos con la sección de seguir escuchando Pero... A otra gente, Patricia, no a nosotros Confesiones Y ya estamos por aquí Vamos a escuchar Qué nos tienen que confesar los nunus Últimas confesiones de la temporada Últimas confesiones de la temporada Ya nos quedan confesión Que si lo digo Fununana para cerrar No sé si es Fununana y que si lo digo Pero bueno, sí Eso es lo que nos queda Vamos ya a agotar audios A ver, nos pueden seguir mandando Porque va a haber más Pero no sabemos cuándo nos vamos a escuchar No sabemos cuándo nos vamos a escuchar Es peligroso, ¿eh? Claro, si es una cosa muy del momento A lo mejor, ¿sabes? Claro No... No se tercia más adelante Imagínate que la siguiente confesión es dentro de cuatro meses o cinco meses Claro Igual queda un poco... Obsoleta Aunque también te digo, las confesiones son bastante atemporales Sí, es más el que si lo digo O la Fununana Sí, es como más del momento Exacto Venga, vamos con esas confesiones Hoy nos cambiamos los cascos Sí Es que pegan más, Patricia Ya es cierto A ver Bueno, yo cuando me metí en el K-Pop allá por enero de 2017 Eh... un tiempo después, no sé si sería a finales de ese año o qué Eh... descubrí a EXID A EXID Por contexto, yo me metí en el K-Pop por EXA Y por qué Generation Para los dos grupos Muy bien Entonces, yo cuando vi a EXID A EXID Yo pensaba Que tenían algún tipo de relación Tipo Serán como... Subgrupo Espejo Serán como... No sé, como que sean de la misma empresa No sé qué Entonces, me puse a escucharla Y me enganché Por lo mismo Dije, wey Pues es que lanzan, me sacan buena música Hasta que descubrí, pues, que no Que no tenían ningún tipo de relación Pero mira Dos por uno Descubrí un buen grupo A raíz de otro Pues estupendo Claro Y bueno, hasta tal punto de que bueno Aunque EXO Y las EXID Se... O sea, pues ya hoy ya no les gusta tanto Porque bueno Porque unas han disuelto Los otros están en el servicio Pero es como... Esos dos grupos Se han convertido como en un grupo Grupos muy icónico Para mí como... Tienen un lugar muy... Muy profundo en mi corazón Además de tener De las mejores vocal lines del K-Pop Un popular opinion La Solji, EXID La mejor vocal del K-Pop Lo digo como lo siento Un saludo Muy bien dicho No, además eso está corroborado La Solji de... Hicieron como hace no sé cuánto Eh... Un ranking En el que decían como... Cuáles eran como... Objetivamente las mejores... Voces... Del K-Pop Femeninas Y obviamente estaban Ayu Taeyeon Sí... Sí... No podía no mencionarla en el programa Y también estaba... Y también estaba Solji De EXID Porque tiene... Los que hayáis escuchado sus canciones Tienen unas estas en las que... Hacen unos... 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 Que llegan como muy alto O sea... El artículo en cuestión era como... Idols que pueden hitear como... X notas como de forma consistente Barra fácil ¿Sabes? Es como de... Rango amplio Exacto... Y Solji era una de ellas Es verdad que Solji se ha quedado un poco... Como más para el olvido Porque evidentemente EXID no ha... Nunca ha calado como grupo de culto Aunque sí que tiene como canciones muy... Conocidas Como... A Panda Uno... A Oyea... Y todas estas que son un poco... Como Momoland... La misma canción... Cuatro veces... Sí... Pero bueno... Eh... ¿Qué opinas tú de esto? Pues a ver... Que se llevó... Pues es lo que dicen... Dos por uno... En plan de... Por una milonga... Que le surgió en la cabeza... De repente descubrió a otro grupo... ¿Te ha pasado alguna vez esto? Porque en verdad que... O sea... Claro... Tú lo ves desde fuera y dices que dices... Claro... EXID... Empieza con esto... Y tiene como una parte así como que la puedes asociar a como más... Y dices... Vale... Pues han hecho como una versión masculina y femenina como de la misma esta... Ya... Te lo dicen... Y tampoco te parece una locura... No... Claro... Si lo sabes el contexto es como... ¿Por qué ibas a...? Sí que es verdad que hay muchos grupos distintos que tienen nombres un poco parecidos... Y es como... Creo que hay variedad suficiente... ¿Como cuál? Como para que... Eh... Pues no sé decirte ahora pero de chicos... Y hay algunos que los leo... Mira... Ya... ¿Qué te ha pasado antes? Me ha pasado antes... Sí... En plan... Simplemente es como... O... Y... Como zona parecida de... Sí... Que suenan parecido... Y yo tengo el problema sobre todo con los grupos de tres letras... Ya... TN... TXT... SF9... Tan... ¿Sabes? O sea... Obviamente NCT... No tiene nada que ver, ¿no? DKB... DKZ... Sí, sí... Es como... Vale... O sea... Obviamente son consonantes muy distintas... Pero... Como que hay veces que... Si lo lees rápido... Igual te piensas que estás refiriéndote a uno... Y en realidad es otro, ¿sabes? Claro... O New Solista... One Will Out... Banda... Bueno, pero es que eso es lo mismo... Claro... Es como... Es muy parecidos... Es como... O sea... En mi cabeza... Nunca pensaría que tienen una relación como tal... Pero... Si es como decir... Tío... Bueno... Pues no los hay... No los hay... Venga... Vamos con la siguiente confesión... A ver... A ver... Eh... Hola... Esto es una confesión... Y nos remontamos al año 2013... Cuando... Vi Overdose de EXO... Jude con EXO... Y... Fueron los que me introdujeron en el mundo del K-Pop... Como que fue mi segundo videoclip que vi... Y... Eh... Me hice súper fan... Eso es mi actual grupo favorito y todo... Y... Eh... Me aprendí los nombres... Y mi bias... Eh... Es Suho... Bueno... Eh... Hace unos meses... Bueno... Yo hubo una época que... Me medio desconecté del K-Pop... Como que estuve tres años sin escuchar... Que de hecho volví a... Meterme en el mundo por vuestro podcast... Ah... Y... Empecé a seguir la cuenta de... Instagram de Navi... Y vi que subió una noticia... De... De EXO... Que ahora no me acuerdo exactamente qué noticia era... Pero bueno... Y dije... Dio... Si el de la foto es Suho o no... Y me quedé muy rayado... Y busqué en Google... Dio EXO... Vi las fotos y dije... Pero si es Suho... ¿Cómo? Y dije... Este es Suho... Y... Puse... Dio EXO OVERDOSE... Y dije... No, no... Es Suho... No... Y puse... Entonces... Cambió el nombre y puse... Suho EXO OVERDOSE... Para saber exactamente quién era... En plan... Ubicarlo en los videoclips... Claro... Y de repente descubro que... Son personas distintas... Es decir... Yo... Me había aprendido... Todos los nombres... Bueno... Creía que me había aprendido todos los nombres... Y resulta... Que había eliminado... El nombre de Dio... De mi mente... Durante todos estos años... Y el que yo siempre he pensado que era Suho... Era Dio... Y yo siempre he dicho... No, no... Mi día es Suho... Es mi favorito... No sé qué... Y era Dio... Porque... En mi defensa diré... Que yo solo... Es verdad que me ciño más a escuchar la música... Seguirles en Instagram y tal... Y no veo... Tanto entrevistas o programas que salen... Pero... Pasé una crisis... Existencial decir... Entonces... ¿Quién es mi favorito? Dio o Suho? Claro... Claro... A ver... Tampoco diría que se parecen... Pero... Un poco sí... No, pero... O sea... No, no sé... Es que... Joder... Y a la hora de... Escuchar las canciones... La voz de Dio es bastante reconocible... Sí... Es mi vocal... Y Dio... Bueno, es mi vocal Dio, ¿no? Sí... Dio... A ver... Es que... Le tengo como muy reconocida la cara, ¿sabes? Sí... Y a Suho es verdad que se la tengo un poquito menos... Lo que pasa que... Suho sexto miembro de Red Velvet, recordemos... A raíz de los memes de Suho sexto miembro de Red Velvet... Me he quedado un poco más con la copla... Pero sí es verdad que si me los pones ahora los dos juntos... A ver... Sé decir quién es Suho... Pero porque sé muy bien quién es Dio... Claro... ¿Sabes? Pero Suho es verdad que... Igual en una mal gama de... Idols... No lo reconozco tan fácil... Ya... Entonces, bueno... Le ha pasado eso... Yo no sé... No sé si me ha pasado alguna vez... Esto con alguien... Pero que te lias con un nombre... Y te crees que uno es su... Uno... Sí, pero que el hecho de que sea Subías... Y Subías haya sido otro durante todo este tiempo... Ya... Claro, pero... Realmente Subías siempre ha sido el mismo que era Dio... Subías era Dio... Pero pensaba que se llamaba de otra manera... El tema es que lo llamaba de otra forma, claro... Efectivamente... Pero... Y se dio cuenta... O sea, desde 2013... Hasta que el otro día Navi subió una publicación... No se había dado cuenta... Eso es lo que más fuerte me parece... No se había dado cuenta... Se había ido del K-Pop... Y él se había quedado con la copla de Suho... Pero si solo escucha música... Es que es cierto... ¿Sabes? O sea... En los videoclips no están diciendo su nombre... ¿Sabes? Claro... O sea... No es como últimamente que en el micro yo va en el cartelito... Es justo... O sea... Él vería a Dio... Y diría... ¡Ay, qué guapo el Suho! Dilo... Vaya high note que ha dado el Suho... Pero claro... No... Pero no era el Suho... Curioso esto... Es... Es... Es cuanto menos curioso... Dos confesiones de Exo además... ¿Eh? Qué gran grupo Exo... Qué gran grupo... Lo dices como si se hubieran ido... Coño, pero Exo ya no saca lo que... Lo que sacaba... O sea... Yo me acuerdo en la época de Coco Bob... Lucky One... Monster y eso... Yo estaba a muerte con Exo... Yo también... Decía... ¡Hostia, qué guapo este grupo! Ahora ya pues... Y encima era como la época de... Tú eres de Exo o de BTS... Es verdad... Había un poquito de guerrilla con eso... Había un poco de... ¿De ARMY o...? Exo-L Exo-L... En las Exo-L... Es verdad que había... Uf... A nosotros de vez en cuando nos lo ponen en TikTok... Nos dicen... ¡Qué miedo me dan las Exo-L! O sea... En plan... ARMY y Exo-L... Sí... En batalla... En batalla campal... Y después de que la Exo-L saliese un poco del panorama... Se liaron ahí a hostias con las ARMYs... La guerra civil del K-pop... Tienen que estar ahí siempre... En... En... En peleas con alguien... Venga... Vamos con la siguiente... Está larga... Larga... Hola, Nana... Buenas... Bueno... Antes que nada... Felicidades por... De verdad... El pedazo de fotos que hacéis... Muchas gracias... Muchas gracias por existir... De verdad... Bueno... Y ahora sí... Mis confesiones... Porque son dos... Varias... Vale... Y suena un poco tontas las dos... Pero bueno... Bueno... Como todas... No me sería... La primera es que... Yo... Contexto... Mi mejor amiga es... Rollo super fan de IZE... O sea... Rollo... Eh... Si... Won Jung... Le pidiese... Eh... Córtate el pedlo... Quédate calva... Y... Tírate un balcón... Ella lo hace... Y con amor encima... Bueno... Entonces... Pues esta amiga... Tiene... Un rollo... Muchos álbumes... Álbumes de IZE... Y cuando voy a su casa... Me hace... Tiene reproductores... Me hace escuchármelos todos... Bueno... ¿Qué pasa? Que es que... A mí me gusta IZE... Pero... Una cosa que me frena a estanearlas... Es que... A ver... Yo soy una persona... Soy una persona que... O sea... Rollo... Los álbumes... Le gustan... Aparte por las inclusiones... Y por el álbum... Pues por las canciones... ¿No? ¿Qué pasa? Que es que... Los álbumes de IZE... Tienen... Literalmente... Son... Una canción... Para un álbum... Que vale igual... Que si yo me compro uno... Los primeros... No sé... BTS... Vale si soy ARMY... Y me trae... Seis... Más canciones... Obvio... Y pues eso es una cosa que me frena mucho... Y pues... Puede ser muy tonto... Pero... A mi amiga... Pues esto le... Como que... Le da un poco de... Me miran mal... Si le digo esto... O sea que... Por eso le digo bien... Y la otra cosa... Es que... Cuando... Yo empecé en el equipo... Pues... A ver... Soy una persona que le cuesta mucho... Diferenciar nombres y caras... Bueno pues... Como a todo el mundo esto... Es que esto... A... Jisoo... De Blackpink... Con... Taeyon... ¡Hostia! ¡Esta es nueva! Bueno... Entonces... Muchas gracias por escucharme... Y... Eh... Adiós... Y... Obviamente... Taeyon es la madre de todos... Y nos lo mostró Marquitos en el podcast... Un besazo... Un besazo... Oye... Si no lo habías mencionado... Se mencionaba aquí... Se mencionaba antes... Mencionada por primera vez... Por un Nunu... Antes que por... Que por... Por mí... Quentando la turra... Eh... ¿En qué se parecen Jisoo y Taeyon? No lo sé... New... New Taeyon... Lookalike Jisdropped... ¿Qué cojones? O sea... Es que quiero... Siento que no se parecen en absolutamente nada Patricia... Ya... No sé... Se liaría... Se liaría... O sea... Estoy pensando... Eras de Taeyon en las que... No... Pero no... No... No lo sé... Se liaría... Eh... Con respecto a lo primero... Con respecto a lo primero... Me gustaría... Me gustaría adquirir la narrativa... A ver... De que yo me quede calva porque Wanyun me lo pidió... A título personal... Como persona que se ha quedado... Calva... Me gustaría... Cambiar el... El marco trágico... Por... Wanyun me pidió que me quedara Calva... Y yo me quedé... La segunda temporada de Nuna Nuna... Si la veis... Patricia... No tiene pelo... Por Wanyun... Por Wanyun... Porque ella me lo pidió... No pasó nada... De hecho... Si te metes en TikTok... Hay como una... Hay una serie de palabras que salen mucho... Como... De gente preguntando... El por qué... De repente no tienes pelo... Dejámoslo en eso... Sí... Sale una palabra en concreto... Y no es esa... Y no es esa... Debería ser... Porque... Wanyun me lo pidió... Wanyun te lo pidió... Esto es así... Me voy a quedar con la narrativa... Gracias por ella... Ahora tengo una nueva forma de reinventarme... ¿Qué tal estaría Wanyun calva? Creo que... Creo que sería... Muy guapa igualmente, Patricia... Es que el problema de quedarte calva... En este contexto... Es... Pestañas y cejas... Ya... Eso es lo realmente traumático... Si es solo calvo... Estaría guapa... Estaría guapa... Es que tiene una cara muy bonita... Tiene una cara muy bonita... Y además la tiene pequeñita... Sí... Entonces... Todo ayuda... Estaría guapa igualmente... Si es que a Wanyun le pones cualquier cosa... Bueno, tiene la cara pequeñita... En verdad... Creo que no... ¿No? Es que son muy cabezonas... Las coreanas... Es como que tiene los rasgos compactos... Ya... Los tiene compactos... Cuando le creas el mi en la Wii... Y le pones todos los ojitos cerca... Y la nariz... Y la boca y todo... Claro... Y... A nivel... Lo de las canciones... Tema canciones... Yo te entiendo... De hecho... Nosotros no tenemos... Ni Eleven... Ni Afterlike... No... El Love Dave sí que lo tenemos... Porque nos gusta mucho el concepto del álbum... Pero... Lo que es a nivel canciones... Yo siempre he sido bastante... Hater de comprar singles... Ya... O sea... Yo los compraría... Yo me lo compraría... Yo me lo compraría... Yo quiero tenerlos todos... O sea... Yo soy súper buceadora... Sí... Yo los quiero tener todos... Pero ya a nivel coleccionismo... A nivel... En... Que te guste el grupo... De forma casual... No es el mejor álbum que te puedes comprar... En plan... Te puedes comprar el Tengo Mío... Que es un full álbum... Y tiene 12 canciones... Eso está bien que lo haga... Definitivamente... Si escuchas el CD... Si metes el CD en un reproductor... Yo creo que 100%... Los tres primeros no te rentan... Y ve primero siempre a por los álbumes... Y además has dicho que te daba como un poco de vergüenza el decírselo a tu amiga... Yo creo que tu amiga lo tendría que comprender... O sea... O sea... Si a tu amiga le gusta mucho a IVE... Es comprensible que no tenga ningún problema en desembolsar dinero... En un CD que trae dos canciones... Y aparte... ¿Qué pasa? Tu amiga te extorsiona si no compras el álbum... O como... O sea... Es que su amiga la secuestra... Le pone una pistola en la cabeza... Y le dice... ¡Escucha a IVE! La ata a una silla... Le pone cuerdas... Un esparadrapo en la boca... Y le pone unos cascos en plan... Y aún así... Ella voluntariamente vuelve a casa de su amiga... Y le dice... Venga... Vas a volver a escuchar... Cada vez que saca Combacive... Tiene... Tiene miedo de ir a casa de su amiga... No sabe que le puede pasar... Me parece increíble... Me parece increíble... A ver... Yo si me tengo que meter ahora a estanear un grupo... Siempre voy a comprar primero el álbum... O sea con... Bueno el álbum o el mini... El mini si tienen seis canciones... Cinco... Está bien... El IVE Mind tiene seis... Pero es que un single... Puchete... Es verdad que compramos nosotros... El primero que compramos fue el Love Dive... Sí... Pero es que fue por la fotocard... Y por la narrativa de Love Dive... Que Love Dive era la sotie de su año... No le gustaba mucho... No le gustaba mucho... Y salió Wenjun Coletas... Qué bien... Qué buena... Qué buena Wenjun... Un boxing en Instagram de un unana... Esa va a ir a... A la queda de Cuánto vale tu fotocard... Uf... Con Lore incluido... Lore incluido... Venga vamos con la última confesión... A ver qué tenemos por aquí... S de... Ah... No... Ay... Vale... Bueno aquí os voy a ir dejando... Yo... Mi confesión ahora mismo... Eso acaba de surgir... Ahora... Y no me he repodido... No me he podido resistir... A decirlo aquí en voz alta... Porque... No me podía matar... Pero... Chum acaba de sacar ahora... Ahora mismo vale... Así que hoy... Ha sacado... Eh... Su... Su último sencillo... Sí... ¿Quién ha dicho? Creo que es un sencillo... Pero sí... Con su... Con su título... Inni Mini... Y la otra... Que es I'm Ready... Podemos hablar... De que con dos canciones... Dos canciones... Tiene la mitad de minutos... Que la mitad de álbumes... De unas cuatro... Bueno... De unas cinco o seis canciones de gente de cuarta generación... Y literalmente... Ha llegado... Y... Es como... Aquí hay para todo el mundo... Que hay una canción... Que dice una canción divertida... Pues ir con Inni Mini... Que queréis... Eh... A una madre sirviendo cant... Todo lo que pueda... Y más... I'm Ready... Y punto... Y esto es así... Confesión un poco que sí lo digo también... Sí... Confesión un poco... Claro... ¿Qué es que tiene esto de confesión ahora que lo digo? Creo que es... El cabreo que le supone... Que confiesa en general un poco el tema de los... El tiempo de las canciones, ¿no? Sí... Pero aún así es un que sí lo digo, ¿eh? Que un single tenga... O sea, como mucho más largo... O sea, que un single esté casi cerca... De ser un mini... De igualar en minutos a un mini... Esto es... Es turbio... Pero es que cuánto... Creía que... Creía que iba a confesar... Que estaba decepcionado... Porque la títel no era... Yo también pensaba que iba a ser... Que iba a ir por ahí... Voy a mirarlo rápidamente... A ver cuántos minutos... I'm Ready... I'm Ready títel, ¿eh? Lo siento, chunga... Ah, no... Pero dura muy poco igualmente, ¿no? 3, 12 y 2, 50... Sí, pero es que igual un mini te dura 10... Y son 5 canciones... Ya, pero bueno, aquí son 2... Son 3 canciones más en 2 minutos más... Pero no son especialmente largas tampoco... No son especialmente largas... O sea, entendería el punto si fuesen como 4 minutos y 4 minutos... Y estuviese como cerca de ser... De llegar a minis que duran a lo mejor 12 minutos, ¿sabes? Y tienen 5 canciones... Sí... Pero tampoco son especialmente largas... Es la de Ini Mini dura 2, 50... Es cierto... No entiendo mucho su punto, pero... Al final está haciendo la reivindicación... Que es la de las canciones cortas... Sí... Eso siempre le parece bien a Marcos... Quejarse de que las canciones son cortas... Me parece fenomenal... Pero I'm Ready tiene duración adecuada... 3, 12... 3, 12 está bien... Para mí el... Lo idóneo es... 3, 30... 3, 30... 3, 45... Depende... ¿Cómo que depende? Depende de la canción... No, claro, sí... O sea, obviamente... Hay veces que además no te apetece... Escucharte una canción de 4 minutos... Pero... A mí me gusta que haya... Que hay canciones que se quedan muy cortas, Patricia... Es cierto... Que dices... ¡Ay, ya! Nada, si es que lo vamos a decir... Hasta el día que nos vayamos de aquí, de internet... Se está perdiendo el bridge... Sí... Se está perdiendo la cultura del bridge... Eso es triste... Ya no solo el bridge, Patricia... O sea, es que siento que son muy poco originales... Tipo, haces una intro... En menos de 20 segundos... Ya estás en el estribillo... Repites otra vez... Esa fórmula... Y ya está... Y no necesito que me metas el bridge... Simplemente méteme como... Alguna variación... Entre... El primer estribillo... Y el segundo estribillo... Méteme algo distinto... Que no sea un rap... Porque siempre te meten ahí el rap... Méteme algún cambio... Méteme después del... Del segundo estribillo... Una terminación que no sea simplemente como la consecuencia de... Del estribillo, ¿sabes? Como que sean un poco más originales, ¿sabes? Me encantaría ahora mismo... Entrenar a una IA... Para que escuchara... Como una base de datos gigante de K-pop... Sí... Y... Fuera capaz... De... Crear... Un guión... Como si fuera... Un vídeo de Jaime Altozano... De... Todo esto es para ahorrarle a Jaime Altozano... El hecho de tener que escuchar... Una excelsa cantidad de K-pop... Para poder generarse una opinión... Porque entiendo que no la tiene... Pero... Estaría fenomenal... Estaría fenomenal... Que viniese aquí... A hablarnos de... Los... Contrapuntos de las bases de K-pop... Entre los años... 2015 y 2020... Y cómo ha evolucionado... A través de la influencia de... Yo qué sé... Es que tienes que ser muy... Una TikToker random... Muy erudito para eso... Tienes que tener muchas referencias... Claro... Ese es el problema... Que si Jaime Altozano vienes aquí... No tiene tantas referencias de K-pop... Igual sí... Y no lo sabemos... Sería increíble... Le tenemos que preguntar... Le decimos a Jaime Altozano... ¿No te gusta el K-pop? Hola Jaime Altozano... ¿Te gusta el K-pop? ¿Te apetece hablar de K-pop? Por lo que sea... Sí... Así que así... Estaría fenomenal... Estaría fenomenal... No, pero es verdad... También molaría... O sea... No estamos a favor de las sillas... Esto quede claro... Pero... Siento que... Si se supiese como todo... El contexto que hay... De todas las canciones de K-pop... A lo largo de todos estos años... Que son muchísimos... O sea... Desde 2007... Que el K-pop es... 2006... Que el K-pop es como relevante... Más o menos... O sea, relevante... A niveles... A lo largo del tiempo... Pero que más o menos... Se escuchan canciones desde esos años... De 2005... 2004... No las escucha nadie... O sea... A ver... Si se conocen... Algunas hay como... Pero... Pero no es que tú estés todos los días... Hablando de esas canciones... Si tú cogeses como todo eso... Y dijeses... Hazme esta canción... Más larga... Y yo creo que te la harían bien... O sea... Creo que la IA... O sea... No estoy diciendo que la IA sea mejor... Que un productor musical tal y cual... Pero siento que la IA... Se esforzaría más... Que algunos productores musicales... A la hora de hacer canciones... Puede ser... O sea... Siento que están muy... Acomodados... Que la sacan como churros... En el sentido de... Esto, esto, más esto... Esto... Ya está... Hecha... Pum, pum, pum... Exportar... La mandamos... Y no le están dando ahí ese... Ese ponerse con el papel y boli... Delante del... Del este y decir... Le falta algo... Como si que hace por ejemplo... Rado con Stacy... ¿Sabes? Es que me está viniendo un tweet... Pero no lo quiero sacar... ¿Por qué? Es conflictivo... El de cómo se nota... Que Winter está hecha con cariño... Hostia, no, Patricia... Lo dejo ahí... Lo dejo ahí... Quien lo haya visto, lo haya visto... Lo que lo haya visto, lo ha visto... Es que me está viniendo a lo mismo... Que la música... No, pero es verdad... Hay canciones que están hechas con cariño... Y hay canciones que... Se hacen... Son muy guays... Y da pena que no se les ponga más cariño... Es verdad... Tipo... Has hecho una muy buena base... Dale un poquito de amor... Dale y... No la dejes ya y te conformes con eso... No es definitivo... Dale una vuelta... En fin... No sé si era eso lo que quería decir en la confesión... No lo sé... O sea, a lo mejor te imaginas que... Pero si ni siquiera era una confesión en este punto... Era un que sí lo digo... Era otro que sí lo digo... Pero te imaginas que el punto era radicalmente distinto... Que quería decir como lo contrario... No lo sé... A veces nosotros entendemos mal la información... Es lo que hay... Hasta aquí las confesiones, Patricia... Y hasta aquí el podcast de hoy... Las... El podcast de hoy... Las confesiones... Hasta... Hasta más ver... Hasta más ver... Se cierra... Sí, se cierra... Me sabe mal porque parece que... Que nos vamos para siempre, Patricia... Que no, que no... Que vamos a volver... O sea, en un podcast... Esto lo vamos diciendo ya... Porque parece como un secreto a voces... Pero... O sea... Vamos a tomarnos una temporada de descanso... Más grande de lo que nos hemos tomado otras veces... Pero el podcast va a volver... ¿Sabéis? Y los vídeos van a seguir... Y los vídeos van a seguir... O sea... Nosotros no vamos a desaparecer de internet... No chapa el contenido... Claro... O sea, es una cuestión simplemente... De... Necesita descansar un poquito... El podcast... Un poquito... Sobre todo por los temas... Por todo... Tienen que suceder cosas... Exacto... Y... Aparte... A mí me apetece como crear otro tipo de contenido de K-pop... O sea... Siento que me apetece como... Otra cosa... Algo distinto... Me he cansado ya de hablarle al micrófono... Y que me digan que se cae el pavo... Ya... Es que te estén diciendo todos los días que se cae el pavo... Tiene que ser agotado... No me lo dicen tanto... Pero... Pero... Es verdad que cuando me lo dicen... Molesta Patricia... Es cierto... Molesta porque yo lo hago con toda mi buena fe... Yo intento hablar para entretener... Y eso lo dicen... Y se cae el pavo... Y lo único que están pensando es... Por favor... Para... Cállate ya... Deja hablar a Patricia... Habla tú Patricia... Hasta aquí el programa de hoy... Os dejamos como siempre abajo... Todas las redes sociales... Os recordamos que tenéis el tema de los banners... También en la cajita de información... Dejadnos en los comentarios... Qué os ha parecido el tema principal... Qué opináis vosotros de los survivals... Cómo los gestionáis... Y cómo queréis que... Llevan luego los grupos... Y si queréis que sean permanentes... O queréis que luego vayan a sus compañías... Todo esto... Todo esto nos lo comentáis... Lo ponéis ahí... Tipo... Actually... No, cómo es el... Survivals... Sí o no... Sí o no... Survivals... Sí o no... Así es... Esa es la pregunta rápida pero... Desarrollar... Desarrollar... Nos encanta que desarrolléis... El texto lo leemos... El troncho lo leemos... Luego ya que lo respondamos... Yo... Hay veces que respondo... Un mes después Patricia... Que dirán... ¿Qué haces respondiendo ahora? Ahora... Pero es que me sabe mal... Dejar ahí el mismo contestado... Os leemos... Sí, sí, sí... Pero es como... ¿Qué le contesto? Un... Estoy de acuerdo... Un saludo... Parece raro ¿no? No... Hay que poner un poco de contexto... Claro... Hay que elaborar un poquitín en el comentario... Como no hemos hablado lo suficiente en el podcast... Hay que hablar más... En el comentario... Más, 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 más... En fin... Y por último... ¿Qué? Recordaros que si nos dais like en el vídeo... Ah, es verdad... Nos ayudáis bastante... Solo deberíamos decir al principio... Es verdad... Ahora ya al final no le da like a nadie Patricia... Bueno... Ah, quedan cuatro gatos... Que le dé like... Quien le quiera dar... Quien le quiera dar... Quien le quiera dar... Quien le salga del corazón... Darle like... Quien le salga... Exacto... Y seguidnos en el resto de redes sociales... Que ahí os vamos informando de contenido diario... Correcto... Hasta la semana que viene... Hasta la semana que viene... Y... Un besito... Chao... 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 Chao...